La primera dosis ya me la di, ahora estoy esperando la segunda Sabemos que la espera fue larga, por eso Marcelo llega más temprano ¿Cómo más temprano? No puede ser Este lunes a la febrina, déjame Marcelo Ya di, correto ¿Qué dice? Pero como a las nueve Y bueno, lo de las nueve de la noche, está bien Pachino Si igual no tenemos un joraca que hacer No quedamos en casa, nos acostamos temprano, miramos a Tinelli Si, es verdad, lo bueno es que no tenemos que esperar más hasta la madrugada Para ver quién sigue en el certamen Este año cambió el protocolo, habrá un nuevo jurado, una nueva forma de votar Y era necesario, una refrescada, un poco de arte, de entretenimiento y humor Serán 23 parejas Luli Salazar, el polaco, Karina la princesita, Charlotte Canigia Me encanta, y no te olvides de Cachete Sierra Competirán en un montón de disciplinas artísticas, pista movediza, cuarto giratorio, cubo al cuadrado Te lo imaginas a Pachu Peña y a Pucho de los decadentes en la pista movediza Lo veo difícil a esos muchachos Pero lo que no entiendo es, ¿por qué Marcelo le puso la academia? Si él es de San Lorenzo Se tomó una licencia poética Pará, pará, mira quién está ahí Oh, mira quién vuelve a la tele, Marcelo Se ve que le otorgaron el permiso para conducir Y sí, es un conductor esencial De verdad que vuelve, ¿no? Que no se arrepienta Tranquilo, Marcelo ya firmó contrato Sí, el año pasado también Y no apareció Lo esperé toda la cuarentena Bueno, cálmate Brad, ¿se puede saber a dónde me estás llevando? Tranquilo, Leo Alamba, Estudios Baires Vean los Estudios Baires La madre de Tinelli y sus mudanzas Bueno, llegamos, Leo Che, pero vos decís que acá está Tinelli con la flía Es una ciudad esto, esto es Hollywood Sí, tiene estudios de 150 metros cuadrados Jardines, patios, fuentes, escenarios naturales Un despelote, la verdad Che, pero acá no está Basuar con Polka Sí, está el Chueco, el Chato, Jópeco, de Vila Ah, se picó Bueno, lo voy a saludar a Marcelo Usa barbijo Y alcohol en gel Este lunes a las 21 Vuelve Marcelo Por el 13 Vamos, cabeza Y por fin llegó el día Y empieza Showmatch Ahora todos los días Con nuevo horario Para que todos se vayan a dormir tempranito Por las restricciones Con un Marcelo totalmente renovado Y si no, mírenle la carita Parece Diego de la Vega El Chorro ¿Cómo me voy a reír los viernes Con el reality de Politychef? ¿Qué hijos de puto? Qué buena idea ¿Se los imaginan? En la cocina A Mauricio Máximo Sergio Y Axel Con las ensaladas rusas ¿Qué se hace? ¿Y qué pasará Si Alberto y Horacio Llegan a la final? ¿Quién será el ganador? ¿Quién lo define? La Corte Suprema Pero igual No hay problema Porque La que cocina todo es Cristina Mayray Baby Say it in a baby Before my kids Class hack sale La Corte Suprema Chancas ¡Buenas noches, América! ¡Prepárate! ¡Vuelve! ¡El cabezón! ¡Aquí comienza Show Match! ¡Aquí comienza Show Match! L ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Terrible! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuánto hace que no la cantamos, cantémosla. ¡Buenas noches, América! Por ahí nos traímos un poco esta, cantémosla, que es de mi yerno. Por ahí nos sorprende el amor, a ver si la saben. ¡Qué lástima que no me llamaron para el cantando! Y volvemos a vernos. Yo estaba en casa y de Brito y Laurita conducían acá, y yo digo, ¿cuánto me llaman? ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, América! Corremos el velo que esconde la parte más linda. Y abrimos la puerta al futuro sin mirar atrás. ¡No me llamaron en todo el año! Soy ese que muerde el anzuelo y empieza de nuevo. ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Empezamos el programa! Showmatch 2021. ¡Sí, volvimos! ¡Nos reímos! ¡No sabemos si llorar! ¡Volvimos! ¡Teníamos muchísimas ganas de empezar! Es que, no sé si saltamos recién y ya nos cansamos, pero es increíble todo esto, ¿no? ¡Están como todos medio cansados! ¡Señores! ¡Teníamos muchísimas ganas de empezar esta nueva temporada de Showmatch! Por fin, llegó el momento. Me encanta que esté todo nuestro equipo acá. ¡Vamos a hacer rumor los viernes! Estamos muy felices de estar nuevamente en la pantalla acá del 13, por supuesto. ¡Estrenando un nuevo horario! ¿A quién se le ocurrió el horario de las 9 de la noche? ¿A Adrián Suar, que está ahí? ¿A usted se le ocurrió? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Después, teníamos muchas razones para volver porque es lo que nos gusta, es lo que amamos de corazón. Muchísima gente en la calle nos pedían que volviéramos. ¿Cuándo van a volver? ¡No vuelvan nunca la concha! ¡No, ya no! Y también en los pasillos del canal y fundamentalmente porque Showmatch está integrado por 300 personas, 300 familias que necesitaban volver a laburar y estaban otra vez en la pantalla. Y por más producción nacional y producción argentina. ¡Cumpliendo todos los protocolos! ¡Todos! ¡Hoy 196 hisopados! ¡Ya no se marca el rating en los programas de televisión en pandemia! ¡Todos! ¡Negativos! ¡No! Igual mañana hay que hisoparse de vuelta y pueden dar positivos. Esa es la mala noticia que les digo. No es que el hisopado te dure 15 años. Teníamos muchísimas ganas de reencontrarnos con todos ustedes. Como tantos otros años. Pero esta vez es un año muy especial. Un año muy difícil para todos. Pero bueno. Acá estamos, señores. Está el señor Adrián Suárez acá. Nunca un regreso de Yomal tuvo más sentido que en este año realmente. Porque todos sabemos que estamos sufriendo y pasando una época difícil. Época de incertidumbre. Nos angustia a todos. Vivimos tiempos difíciles de mucho sufrimiento. Parientes, amigos que lamentablemente se nos han ido. Que le han pasado mal. Pero bueno. En este momento acá estamos para divertirnos. Ojalá que le saquemos una sonrisa. Que nos podamos divertir todas las noches. ¿Cómo va a ser el programa? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya lo sabés. Ya sabés. Por eso. ¿Cómo? Pero tendrías que saber. De lunes a jueves vamos a ir con la Academia. Siempre a las 9 de la noche. Este nuevo horario que hacían me preguntaban en todas las notas, en Clarín, en la Nación, en Infobae. ¿Por qué a las 9? Qué buena estrategia tuya. No es estrategia tuya, es estrategia de los señores. Si sale como el Thor, los culpables son ellos. Entonces, si sale bien, ¿no? Si sale bien. Si sale bien. Es mérito tuyo. Pero bueno. Señores. Acá estamos. Es una realidad difícil realmente. Es una realidad cambiante. Que nos toca vivir a todos. Que nada. La verdad que nadie nos enseñó a vivir una experiencia tan traumática como esta. Como una pandemia. Pero hay algo que sí sabemos. Es que es mucho mejor que estando juntos. Muy cerca. Con todos los cuidados que ya aprendimos. Y de la mejor forma que se pueda. Apoyándonos unos a otros. Y especialmente a los que más lo necesitan. Son tiempos para que aprendamos a respetarnos más. A tolerarnos más. A aprender más de las diferencias. De nuestras diferentes formas de pensar. De sentir. Son tiempos para estar unidos. ¿Entendés? Para preguntarnos muchísimo. ¿A quién podemos ayudar? Bueno. Es un buen momento para ayudar al otro. Y para hacer este año. Showmatch. Con todos los protocolos sanitarios. Laborales. Que acá son estrictos. Tremendos. Pasás una puerta y te meten un hisopo. No sé. En cualquier lugar. Es tremendo. Yo entré por una puerta que es por allá. Acá estamos en Don Torcuato. Mirá, ahí está. Les cuento. Dejamos del otro estudio. Estamos en Don Torcuato. Entré por una puerta y me clavaron un hisopo acá. En otro momento pasé por la otra puerta porque justo había salido acá hasta el kiosco. Y me volvieron a hisopar dos veces. Le dije, yo ya me hisopé en la otra puerta. No importa, Flaco. Vos te tenés que hisopar de vueltas. En cada puerta se hisopa. Ahí está. Así que una cosa tremenda. Pero bueno. Acá estamos. Esfuerzo muy grande. Pero la alegría es enorme. Así que queremos estar junto a ustedes y le haremos todo lo posible para que pasen un buen rato. Todos los años hacemos showmatch con muchísimo amor, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Pero este año vamos a multiplicar ese amor, ese esfuerzo, esa dedicación por 47 millones de veces. Uno por cada argentino. Y para los que nos ven en Uruguay también. Así que acá estamos para divertirnos. Nosotros nos divertimos mucho. Yo los estoy viendo ahí. Ustedes, ustedes me ven a mí. Nos ven a todos nosotros. Estamos metiéndonos en las casas de ustedes y estamos súper agradecidos. Así que vamos a pasar un ratito con alegría, con diversión en este estudio de 1200 metros cuadrados. Así que empezamos. Estoy seguro que en este tiempo del entretenimiento lo vamos a pasar bien un rato. Es una caricia para el alma. Así que tenemos muchas ganas de aportar cosas con total humildad. Un granito de arena. Y acá estamos para comenzar. Está todo el equipo. Están bailarinas nuevas. De verdad, me encantó la apertura. Muy bien. Felicitaciones a Natalie Pérez. Espectacular. Pampita embarazada. La corrimos recién. Pampi, Pampi. Y se fue. Increíble. La quise agarrar. Y María Becerra, que para mí es una de las artistas. Ídola. Ídola. Más grosas. Más allá que me la vienen marcando todas mis hijas. Te aman todos. Hijos y castros. Todos te aman. Felicitaciones. Tremendo. Y dijiste algo ayer, María, en las redes del 13 que me encantó. Me encantó de la seguridad personal que hay que tener. Que a vos muchas veces fuiste un montón de casting. Que te rebotaron un montón de casting. Hasta que empezaste a hacer tu propio material. Y ahí empezaste a crecer cuando tomaste confianza en vos mismo. Es así, ¿no? Vamos. Felicitaciones. Muy bien. Un aplauso para María, que la rompió. La rompió. Realmente. Así que gracias, Natalie Pérez. Gracias, Carolina Pampi. Tardos ahí, que se fue embarazada y corriendo. Gracias a María, a todos los bailarines. Y la dirección coreográfica, para mí, de Tres Monstruos. Realmente. Bien. ¿De qué se ríen? Eh, perdón. ¿Qué? ¿Está en un escenario? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué es ese escenario? ¿De Tres Monstruos? ¿Qué decís? ¿Tres Monstruos? ¿Sí? ¿Son Shrek? Sí. No, además quiero decirles. Iba a hablar de ustedes. Realmente quiero decirles que este año vamos a tener la dirección coreográfica de mujeres ya grandes. No, no. No, no. Vamos ahora. No, no, pero esperá, pará que no termine. Marcelo. ¿Por qué? Ya grandes. Ya grandes. Ya grandes. Algunas que cuando yo hacía mis primeras armas. Un minuto. En Badía y Compañía ya eran mujeres experimentadas bailando en Badía y Compañía en el 83. Y hoy están acá. Y hoy no pare... No, no. La estoy matando. La estoy elevando. Sí, claro. Entonces, para que sepan también las bailarinas nuevas. Que estamos acá ante, a ver, glorias vivientes de la danza. Hablale más fuerte porque no te escuchan, Marcelo. ¿Cómo? Hablale más fuerte porque no te escuchan. Quiero decirle un gran aplauso porque toda esta dirección coreográfica es de Lolo Rossi, Eugenia López Frugón y Cintia Vargas. Genia. No, felicitaciones. Más allá del chiste, felicitaciones. Las queremos mucho. Espectaculares. Grandes, profesionales. Y acá todo lo que van a ver de baile, todo lo que hagamos, lo van a hacer ellas. Así que no entiendo por qué le han puesto un escenario, porque están arriba de un escenario como que wow, tremendo. Pero bueno. Gracias a Luis Barros por el doblaje. Muchísimas gracias. Estuvo muy divertido el doblaje. Bueno, señores. El señor Adrián Suárez. El señor Pablo Cadeville. El señor Coco Fernández. El señor Fede Fachillo, gerente de La Fliga. ¡Vamos! El señor Santi Bravo, hermano atrás. Digo, los que veo acá. Videntista. Que toda la gente me dice, ¿no te haces un blanqueamiento? Le digo, no me lo hace, viste. Entonces, digo, la verdad que es raro. Pero bueno. El señor Fabiari Coltori, cada vez tiene menos pelo. Pero bueno. Acá estamos todos. Señor Adrián Suárez, bienvenido. Ante todo, me encanta que estés en este primer brazo. Esto es como tiene, como es tan grande, el tono, viste, que es todo... Es todo más de foro itálico, así como... Me parece la RAE este estudio. Es increíble. ¿Ustedes vieron las pantallas? Es impresionante el estudio. Yo no veo para allá. No sé si es mi vista, que ya no veo un soto, o es tan lejos que no veo a la gente. Es una cosa maravillosa. Primero te quiero decir... Gracias por todo esto. Me quiero acercar. Estoy hisopado. Dos veces me lo hicieron. Yo también. Estamos hisopados dos veces los dos. Me lo hicieron dos veces. Estamos los dos negativos. Y además estamos vacunados a ambos. ¿Cómo te va? ¿Estás vacunado? ¿Bien? Antes nos abrazaban, pero ahora ya sí. ¿Con qué estás vacunado vos? ¿Con qué vacuna? ¿Nombre de la vacuna? ¿Nombre de la vacuna? ¿No pregunté? Yo tengo la Pfizer. ¿La Pfizer? ¿Dónde me di? Pues yo tengo la Sputnik. Sí, yo la Pfizer me la di. ¿La Sputnik dicen que es mucho? ¿Es fuerte? Sí. Son todas buenas. Son todas buenas. Hablamos de que ya estamos grandes. Son todas buenas. Son todas buenas. Bueno. Gracias por todo. Me encanta estar acá. Me encanta. Además, una cosa que me pasó hoy. Perdón. No quiero haber venido a ver el programa acá los señores como siempre. Me encanta. El año pasado, la verdad, los felicito. Yo no pude ver mucho a Tele. ¿Le fue bien el año pasado? ¿Cómo anduvieron? Porque no sé. Pero digo... Digo, bien. Primero estuvieron con Ángel. Le mandamos un beso gigante. Un éxito. La verdad, cantando fue uno de los éxitos. Pero ¿cómo tuvo el canal? Cuénteme algo. ¿Bien? Se luchó. Se luchó. Se luchó. La verdad, se luchó. Fue un año difícil, pero muy bien toda la gente que estuvo. Porque en ningún momento me llamaron porque yo estaba en casa. No. Porque estábamos bien representados por quienes estuvieron. Estaban bien representados. Guido estuvo muy bien durante todo el año. Guido es un grosso. Guido es un grosso. Guido es un grosso. Guido es un grosso. Laurita con Ángel, con Laurita. Laurita y Ángel para mí eran de las duplas más exitosas, eh. Más exitosas de la tele el año pasado. Me encantaron. Muy feliz y muy contento que seamos vecinos. Después de tantos años. Claro, claro. De ida y de vuelta. Es increíble, eh. Porque siempre estuvimos... De peleas, de cosas, todos juntos. Ahora... ¿Cuándo nos peleamos? No, bueno, de ida y vuelta. ¿Cuándo nos peleamos? Por Dios. Me lo decías recién en la entrada. Cuando entré recién. Claro. No sabes lo que me pasó en el día de hoy. Una cosa increíble. Lo que sufrí desde la mañana. ¿Qué pasó? Me levanté y no sé, tenía como alucinaciones. Porque vieron que uno se pone nervioso en el día del debut. Y me empezaron a pasar como alucinaciones. Veía cosas raras. Ahora lo voy a mostrar. En la tele. La señora que trabaja en casa también. Quemé un... No sé, un microondas. Nada. El portero también medio me boludeó. Una cosa muy rara. Y ustedes vieron... Estaban en la puerta hace un ratito ustedes dos. Y menos mal que me dijeron anda ahora que es a las nueve. Porque yo... Yo venía tranquilo como, claro, a las diez. ¿Qué hacés? No, boludo, a las nueve. Estaba corriendo. Y mirá, ¿y no ves? ¿No percibís? ¿Cómo te sentís a las nueve? Excelente. Excelente. Te noto bien. Te noto bien. Te noto más joven. Te noto impecable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted bien? Muy bien, muy feliz. ¿Su vida bien? ¿Su vida sentimental bien? Porque quería preguntar. A Pedro Adrián le pregunta. ¿Sale con alguien? La boca. La boca. La boca. ¿Sale con alguien? A ver, otra vez. Toma dos. Adrián Suárez, ¿sale con alguien? ¿Por qué la boca? Toma tres, toma tres. No, no salo con nadie. Toma tres. Perdón. No sé. ¿Sale con alguien? ¿Alguien hay o no? No, no salo con nadie. Soy solo. Puesta creer. Pero fijo. ¿Cuánto hace que no salí con nadie? Y hace muchos años. Te conmueve, te da tristeza. Pero esas salidas con Gustavo Bermúdez, que así... No, yo me veo con Gustavo, mi hermano. Van a comer. Pero Gustavo ya está en pareja, así que... Ah, Gustavo ya está en pareja, está en pareja. ¿Y usted quedó solo? Solo. Tremendo. Tico de Vila está en pareja, Coco está en pareja. Todos están en pareja, menos yo. ¿Y con quién sale Adrián Suárez? No, bueno, tengo gente que me acompaña. Que vos sí. ¡Ah! ¡Vos sí! Va a estar ahora. ¿Martín? Con Martín estoy peleado. Con Martín estoy peleado. Le tuve que sacar una roja. Se equivocó conmigo y lo expulsé. Bueno, me encanta estar acá. Muchas gracias. Felicitaciones por la victoria de Boca ayer. A toda la gente de Boca es un partido. Es un partido nada más. Que van a perder con la pelota de Picó Cardona y los cagan a trompadas de acá. Está la... Bueno, feliz que estés, Gabriel. Feliz. Feliz que estés. Gracias, muchas gracias. Gracias, Pablito. Gracias, Coco. Gracias, Chusco. ¿Cuándo arranca la novela? Porque me dijeron arrancás vos y arranca la novela. No, no, digo. La novela de Suárez. En junio. En junio arranca. Junio. Junio, junio. Estamos en mayo todavía. Y bueno, el mes que viene. Que no se vayan, eh. Bueno. No se vayan, porque lo que siempre me pasa es que cuando yo giro para hacer algo y miro para el otro lado, siento que se escapan como que tienen compromisos más importantes. Y yo digo, ¿qué cosa más importante es que estar acá? Me quedo, me quedo. ¿Eh? Te juro que me quedo. Hasta el final, eh. Bueno, sí, sí, hasta el final, pero me quedo. Ve lo que me pasa es que muchas veces quedo muy, muy así como nada, como que me falta algo, muy al descubierto quedo, como miro, no están más. Es como que se me fue un poder. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy que vamos a tener un montón de cosas. Hemos tenido una apertura espectacular que me encanta todo lo que hemos hecho. Les recuerdo, de lunes a jueves vamos a ir con la Academia. La Academia que son 23 participantes, 4 jurados y vamos a tener un montón de ritmos, todos diferentes. Algunos de baile, algunos de canto, algunos de imitaciones, algunos de disfraces, de todo. Y los viernes vamos a estar con el humor. Vuelve el humor, señoras y señores. Con todo este equipo de profesionales espectaculares. Y además van a estar ellos también. No, 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 digo, no, digo, son ustedes, perdón, perdón. Y ustedes mismos también, eh. Señores, bueno, bueno, señores, vamos a empezar el programa del día de hoy. Por Dios, estamos felices, felices de estar acá en la tele. Estamos muy contentos, más allá de todos los chistes y todo. Realmente hacía mucho tiempo que no estábamos acá en la tele. Y se extraña, realmente se extraña. Y más en época de pandemia, donde uno se pone, viste, que se pone un poco melancólico y en su casa y le empiezan a pasar cosas. Y no puede salir, no puede abrazar al otro, no puede abrazar a sus familiares. Y muchas veces, lo dije recién, pierde seres queridos y hasta no podés despedirlo en un entierro. Y bueno, nos han cambiado la vida, esta nueva normalidad que estamos viviendo y que todos nos tenemos que adaptar. Así que estamos muy contentos de por lo menos pasar una noche junto a ustedes, ahí en su casa, sentados por ahí en la mesa o en el living con ustedes, tratando de divertirnos un rato, unas horitas, para pasarla bien en esta pandemia tan pero tan difícil y que ojalá salgamos y rápido. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar, miren lo que me pasó hoy. Menos mal, a ver, y después, podés creer, me pasaron dos millones de cosas y después me dicen, sabés que estaba el director acá, Nacho Lecona, que lo estuvo filmando todo lo que te pasó. No te puedo creer, le digo, no, increíble, pero me levanté esta mañana, mirá todo lo que me pasó, por Dios, una cosa increíble. ¿Qué es eso que está ahí? Ah, es el director Nacho Lecona. ¿Pero qué hace ahí con ese barbijo ahí? Ah, perfecto. Bueno, señoras y señores, ¿usted está hisopado, Lecona? Perfecto, muy bien. Bueno, señores, vamos a ver, acá está, entonces, este es el día, un día de locos tuve, pero te juro en un momento pensé que estaba medio rayado y dije, no, yo tengo que ir a un centro neuropsiquiátrico, no voy a ir al estudio, algo me está pasando. Internet men, decía yo, ¿entendés? Porque digo, no me sentía bien. Pero bueno, esto es lo que me pasó y lo quería compartir con ustedes y así arrancamos esta noche del primer programa de Showmatch. Miren, vamos, entrele. A ver, señor director, por favor. We're ready for you, your majesty. Three, two, one. Are you planning to stay another year at home? No. No, no me digas cualquier cosa. I'm not afraid of losing. There is only one name who can win me. The crowd. Hay cómo me está pegando no hacer el programa, por Dios. Sí, decime. No. No. ¿Por qué no viene Maluma? Está loco. No, te lo teníamos a Maluma hoy. ¿Pero qué pasó? No, no te puedo creer. Pará que estoy poniendo un café. Pará. ¿Cómo no viene Maluma? Pará que te pongo un altavoz, Chato. Pará, pará. No, no te puedo creer. ¿Pero qué pasó? Pero justo ese aeropuerto es el que cierran, Chato, por Dios. No lo puedo creer. Por Dios, justo el día del comienzo del programa. Dejate de joder. No, no te puedo creer. Tranquilo, da. ¡Ay! ¡Hola! ¿Pero qué hiciste? No, no toqué nada. ¿Qué hiciste? ¡Ay, explotó! ¡Salí! ¡Salí de acá! ¡Salí que te podés morir electrocuta! ¡Mirá! Causaste la explosión. No podés meter el metal. ¡Ay, por Dios! Susy, lo único que hice fue poner una taza de café ahí. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no acepté yo el trabajo de Susana Jiménez, mi conjuntamente? Cuidaba tres perros y no me bancaba esta rompa pelota. Bueno, Susy, ¿qué sé yo? Nada. Arranco el programa. Nada. Uno está con esos días. Uno está prendido fuego. ¿Qué quiere que te diga? ¡Prendido fuego está el microondas! ¡Pedazo de boludo! ¿A quién se le ocurre meter la cuchara en el...? Yo no lo puedo creer. Yo la metí ahí y no me dispone. ¿Crees que te diga una cosa? Es como meter al polaco con Barbie Silenzi en la academia. Justo me dijo el chato. Justo me dijo el chato. El polaco y Barbie Silenzi en la academia. ¡Qué hijo de puta que no hagas! ¿Pero cómo te gusta la joda? ¡No! ¡No! Nunca la llave de toncito para ir a dar vueltas y sentirme, Mirta Legrana. Y con todo lo que te he dado en mi vida. Pero si te adoramos, Susy, te adoramos. Me adorás. A ver, decime. ¿Qué día es hoy? El día que empieza el programa. ¿Qué? ¡El centro del mundo! Acabo de hablar. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué día es hoy? El día de... Mi... Cumpleaños. No, Marcela. No podés ser tan pelotudo. Perdóname, hermano. No tomé la llave. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué pasa? Hoy es mi día libre. No, no te puedo. Agarré el autito y picátelas. ¿Y vos te vas? Vamos a la pelotita. No, no te puedo. Escucha. Pero que te corte a nadie, ¿eh? No, tranquilo. Es Paulini. Vamos, chiquito, carajo. Sí, Marcel. Vamos. Vamos, volvemos con el programa. Volvemos con todo, ¿eh? Vamos a volver con todo. Tenés cuidado que tenés la rueda pinchada. La tenés que cambiar, ¿eh? Ah, no. Te puedo creer la puta madre. La alegría con la que venías. Pero esto es recién. Si se acabó de salir de la cochera. Sí, fue recién. Ahí en la recen... ¿Vos tenés los videos? Sí, tengo todos los videos. ¿No te vas a fijar ahí? ¿Qué me viste? ¿Cara de vigilante a mí? Yo no soy un careta como todos ustedes los famosos. Vos sos un careta. Eh, pará. Sí, porque adelante se tiran flores, ¿viste? Después por atrás, atrás, se la mandan a guardar. No, pará. Yo no soy así, ¿entendés? Eh, qué maldita. Yo estoy en el chat del edificio, ¿sabías? Eh. Tengo mensajitos. Eh. O audios. Espera, espera. Ayudame, ¿podés dar una más? No, sí, puedo, puedo, pero no. No, estoy cansado de apagarle los incendios, viejo, a todos ustedes. Uy, qué mal estás hoy. Decí que tengo código y no cuento nada. ¿Viste el viejo del novelo? Sí. Se trajo a la pibita a vivir al nueve. Él está al nueve y se trajo al diez. Sí. Sí, tremendo. No te puedo creer. ¿Viste el del quince? ¿Lo tenés el del quince? Sí. ¿El dibujo de la señora conmigo? Sí. El canozo, el alto. Tipo grande. Sí, tipo grande. ¿Sabés para qué usan los chupines? ¿Y para qué? Es para tapar la tobillera electrónica. No, un toro. Un toro. Igual la peor, te digo, la del veinticuatro. Lo que pasa es que anda con tres tipos a la vez. ¿Qué veinticuatro? Si el marido supiera... Pará, pará. ¿Qué veinticuatro? ¿Qué veinticuatro? El ve, el otro. Ah. El otro, el otro, el otro. Escuchame, dame una mano, dale. En serio, en serio, que me tengo que ir. No, tú pudrido, viejo. Qué chiquito esto, chiquito lo otro. Bueno, bueno, pará, pará. ¿Qué te pensás que soy un esclavo? ¿Cómo estás hoy? Terminado, viejo. ¿Qué me vas a pedir ahora? ¿Un cantante para tu programa? Te lo podría pedir porque recién me llamó el Chato Praga y se nos cayó Maluma. No, me di. ¿En serio? Sí, recién. Escuchame, flaco, ¿me cambiás la goma afuera que te necesito todo esto liberado? Por Dios. Te tengo que dejar, me llegó un mensaje. Uy, qué boludo, mamá mía. ¿Qué boludo que prendió fuego el microondas dejó cuatro pisos sin luz? ¿Puedes creer? No tengo que ir para allá. Ah, no, qué salame, por Dios. ¿Cómo va a dejar la taza con una cuchara de metal ahí adentro? ¿Cuándo dije cuchara de metal yo? Mirá, mirá lo que me pasó. Buen día, señor. Banco un toque, capo. Banco un toque. ¿Sos Tinelli? Estoy cambiando la rueda. Esto es un quilombo. No, 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 no. La llevábamos 20 cuadros en llanta la goma. La cambiábamos en la gomería. Yo te tengo, vos. Te tengo. Del 86. Claro, del 86, sí. Sí, con el tibero. Ah, claro. Con la boca González Catán. Sí, me acuerdo, sí. Lo que pasa es que es un quilombo. ¿Por qué? Porque justo pinché la cubierta y hoy es el día. Hoy arrancamos. Tengo todos esperando. Y hoy empezamos. Hoy tenemos todo ensayado, todo ensayado. Hoy salimos a la cancha. Nosotros teníamos todo ensayado. Está bien, yo no estoy comparando. ¿Cuánto hace que no salís a la cancha? ¿Un año? No, mamá. Estás rascando, bueno. No, ¿cuándo? Te estás rascando. No, ¿qué rascando? Hace dos años. No, dos años. No, mucho menos. Mucho menos. ¿Estás loco? Mirá cómo está. Vas a salir a la cancha, ¿sí? Sí, perfecto, perfecto. Despertá. Estoy despierto. Cabeza, elefante, despertá. Qué bien, estoy bien. Sí, el do, el siete, el once, el nueve, te están morfando. ¿Quién? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, se juntaron todos. ¿Pero quién? Estoy barro, estoy perfecto. Está bien. ¿Estás transpirando? No, ¿dónde? No estoy transpirado. Sí, la boca blanca. No, no. La boca blanca. No tengo la boca blanca, ¿dónde? No, no, no. No quiero nada. ¿Vas a tomar agua del bidón? No, no, el bidón no. No, no, no. Este bidón, mirá, hasta acá tomó blanco. Y ahora vas, tomás vos. No, no, el bidón no. Si no tengo sed. Sí, tenés sed, tenés la boca blanca. No. Si no le pasó nada a nadie. No, no, del bidón no. Este bidón sí, porque te lo guardamos para vos. Tomá. Buen día. A la barbería. Buen día. Vení a ver al Tano. ¿Sacaste turno? No. En turno, pregúntale por el Tano porque me mandó un amigo de él. Sí, acá turno. No, no, no. Está bien, pero te estoy diciendo que no es necesario. ¿Cómo hago para sacar turno? Ah, le estoy haciendo un pito. Ah, bueno, perdón. Bueno, te tenés que bajar la aplicación de la barbería. ¿Te la bajaste? Pero si estoy acá. ¿No me podés dar una mano vos para que me bajes la aplicación de la barbería? Jatela, ¿tenés Android o iOS? No sé de qué me estás hablando. No tengo ni idea. Yo lo único que tengo es un iPhone. ¿Qué hago? Bueno, andale a App Store y bajate la aplicación que dice Barbería El Tano. Sí, acá está la aplicación. Perfecto. Barbería El Tano. Sí, acá está. Acá está listo. ¿Y cómo sacó turno ahora acá? ¡Hola, mis amores! ¡Acá estamos en vivo! Vamos a arrancar con el channel que hace pa, pa, pa. Pelvis, 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 pelvis. Solo los atiendo a todos. En el teléfono. A mí no me atendé. Estoy parado acá. Estamos acá con un amigo. A ver, baila un poquito. Pelvis, pelvis. No sé bailar. Me da vergüenza. No, por favor. Bueno, fíjate en la agenda. A ver si hay turno el día que quieras venir. A ver, acá está, sí. Sí, acá hay un turno a las 3 de la tarde, las 15 horas. Bueno, ahora hace clic en reservar. Sí. Pero tío, no lo entiendo. Estamos haciendo todo esto para... Esperá. Que te... Allá está. Lo acepto. Pero perdón, me lo decimos directamente a mí. Fíjate, ahí te tuvo que haber salido la notificación de que yo te acepté la reserva. Sí, ahí está. Ahí está, perfecto. En la notificación tengo turno a las 15. Tengo turno ahora. ¿Confirmás que querés venir hoy a esta hora, entonces? Sí, sí. Estoy acá parado, mi amor. Sí, obvio. ¿De cuándo voy a venir? Sí, ahora está ahora. Perfecto. Sigue, viva. ¿Qué haces? ¿Qué le pasa? Perfecto. Muy, pero muy buenas tardes, Farber y Altano. Déjeme, por favor, que le tome la temperatura. A ver. No me dio ni bola. Bien. A ver, por acá. El Tano es un amigo. Ahí está. Muy bien. Pase, por favor, que el Tano lo va a atender. Estamos aquí para hacerle servicio mucho, mucho más dinámico y agradable. El Tano Fígaro es un amigo. Gracias. ¿Quién es? ¡No! ¡Tan Marchilino! ¡No! ¡Marchilino Style! ¡Tano! ¡Madunelani! ¡No! 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 ¡Qué lindo verte, por Dios! ¡Tano! ¡Vamos, te quiero! Yo también te adoro. No, no, pero te amo a Mal, ¿eh? Gracias, maestro. ¡Qué lindo! La verdad es que no se coge porque no miro televisión. Pero la verdad es que tengo locura con vos. El amor, ¿eh? De verdad. Auténtico, ¿no? Gracias, gracias. Y te detesto también. Y te detesto porque no te olvides que yo me crié en la plaza de José C. Pá, ¿viste? Ah, me había dicho otra vez. Andaba en la bicicleta por ahí. ¿Viste? Parque Patricio. ¡Te suena! ¡Te suena! Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo me ves? Veo que hay mitad artificial, mitad natural. O sea, le metiste pistolazos acá, ¿no? De la cancha de River, esto. No, no, no. Es todo mío, es todo mío, ¿no? Y además, te cuento, como estoy volviendo ahora a la tele. Ajá. Quiero sorprender a la gente, quiero sorprender, quiero hacer un cambio, ¿viste? Quiero hacer un cambio, un cambio, un cambio para el público. Quiero sorprenderlo al público. Y quedé en tu casa, entonces. En todo caso, quedé en tu casa y eso mejor para todos, ¿no? Estoy afilado, estoy afilado, estoy afilado. Quiero que vos me retoques, que vos encuentres el look mío. Vos sabés, hacerlo cambio. Vos sos el uno, el uno. Es verdad, es verdad, es verdad, déjame verte, déjame verte. El corte lo veo bien, Marcelo. Lo veo, tiene cuervo, tiene fuerza. Yo le pondría un poco a tu piel. ¿A la piel? A la piel, sí. Otro color. Otro color, si me permitís. Sí, como no sabía, ¿no? Ni había pensado que la piel podía cambiar de color. Sí, no, no, esto es un producto italiano. Nicola Di Bari y vos lo usas. Nicola Di Bari. Esto te va a producir los pigmentos. Esto viene de afuera, ¿eh? Esto, ¿qué hace? Permite que los pigmentos empiecen a desarrollarse entre sí y te va a dar un color muy lindo, ¿sí? Está bueno, está bueno, está bueno. Hoy los voy a ver porque sé que está Maluma. No, no, no. Justo me decís eso. Lo habíamos puesto en las promociones del 13, pero no va a estar Maluma. No me digas. Sí, sí, sí. Ah, bueno, por eso tengo un compilado de los goles de Roque Bayaya en el 73, así que lo voy a ver en todo caso. Bueno, escúchame, querido. Te lo voy a fijar eso, ¿sabés? Con esta toallita que está caliente. A ver, a ver, a ver. Ojo, papi, ¿eh? Ojo que veo. ¡Pará! ¡Pará! ¡Está recaliente! ¡Está recaliente! ¡Estoy yo recaliente! ¡Las pieles linieras! ¡Las pieles linieras! ¿No te acordás, no? Que nos robaron con una paracena. Nos robó. Y vos con la rica decotada bachita, se reían de nosotros. ¡No me olvidó más! ¡No me olvidó más, Baccarino! ¡Pará! ¡Mirá cómo me dejaste la cara! ¡Mirá la frente cómo me la dejaste! ¡Me dejaste la cara de color rojo! Y bueno, rojo y camisa azul, ¿viste? Rojo y azul, volver a boedo, poné. ¡Ah, bueno! La mamá del colegio. ¿Querés que te ayude? Sí, que estás tan servicial. ¿Por qué no venís a casa a ayudarme? Que tengo cuatro. ¿Viste qué hora hacen en casa también? Está bien, está bien. No, no. Tengo cuatro. Tengo al de 19 en mi habitación, al de 17 en la suya, al de 15 en el comedor y después al de 8 lo tengo en el lavadero mientras quedo con la ropa. Sí, te entiendo. El perro que ladra. La maestra que se queja porque se escucha el ruido de lavarropa de fondo. Perdón, señorita, perdone. O yo lavo la ropa, señora, o usted le enseña la tabla a mi hija, porque si no, no se puede pasar. Después, no sé si vos has hecho zoom alguna vez. Sí, algunos he hecho. Viste que no podés pasar por atrás de la cámara porque no se puede ver. Tengo que andar reptando por un lugar a otro para que no vea. Igual te pregunto. Una nota me llegó el otro día. Una nota. Ausente me pone. No, te puedo creer. Ausente. Sí, me quedé sin internet. Qué ausente. Qué decir. Sí, sí, sí. Pero pará, ¿no tenés tu marido que te ayude? ¿Nadie? ¿Mi marido? Sí. Divorciado, cuatro hijos. Tengo que hacer los deberes con los chicos. El otro día sabés que me tuve que ocupar de que la más chica entienda la crisis de Argentina del 2001. Un montón. Porque había que explicarle a la nena que hubo seis presidentes de La Rúa, Huerta, Rodríguez Saca, Maño, Porto, otra vez, Dualdos, una locura. Si teníamos la historia de Reino Unido es más fácil porque tiene la misma reina hace 70 años entonces ya está. Claro, claro. Y usted te acordás del nombre Isabel por Macedo y ya está. Por Macedo, claro. A vos de esa risita la tengo de algún lugar, ¿no? Es como... Bueno, eso es lo que yo te quería decir, claro, porque esta noche arrancó justo el programa. Matías Lamens. Matías Lamens. No, pero no soy Matías Lámez. Se me está viniendo acá. No, no, pero escuchame. Pará, pará, que no soy Matías Lámez. ¡No soy Matías Lámez! Y te olvidaste del monopatín. Me viene más, por Dios. Ah, estás esperando, claro. Así... Así... No, a Pablito y Charly. Así... Así... ¿Qué haces, Pablito, querido? Qué lindo verte. Tanto tiempo, che. Un montón, qué alegría, por Dios, me das. Eh, mirá como estás entero, loco. Lo vemos también. Está bárbaro, por Dios. Está sin escabeche, cabezón. Te felicito. Sí, perdóname, Tarraza. Pero tú te estabas hablando con un amigo. Parece que un boludo metió en el microondas una taza de café con una cucharita de metal para calentarlo. No, ya ves. Saltó los tapones de todo. 60 departamentos sin luz. ¡No! Se me retrasó todo el son de trabajo. Perdóname. Un boludo importante. Un boludo importante. ¿No te va a sacar la máscara para...? No, no, no. Imagínate si me llegan a hacer un ofrecimiento laboral y no lo puedo hacer porque no me cuide. No, no, no. ¿Te han convocado de algún lado o no todavía? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, me llamaron de la casa de papel 4. ¡Ah, bien! Sí. Pero no agarré porque a mi personaje le querían poner Bruselas. ¿Viste? Y en España está todo bien. Pero acá Bruselas... Bruselas, ¿qué te dicen? Repollitos de Bruselas. Y me llamó de igual. Pero tremendo lo llamado. De la ley del orden. ¡Wow! ¿El de Estados Unidos? Para hacer un capítulo terrorífico en Miami. Además, me quedé al lado Disney. ¿Voy? ¿Te señales? ¿Pero ahí dijiste que sí? No. No, 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 no. Porque... Miami. Yo en Miami, imagínate. Siempre hay algún guanaco que te grita... ¡Eh, vigilante! Te he venido. Acá llena Miami. Andate a Cuba, Venezuela. No, 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 no. Marcelo, me quedo en casa. Me quedo en casa. Me quedo en la Argentina. Pero, entonces, pará. Justamente lo que te venía a decir. Te quedas acá en Argentina. Estás para agarrar algo acá. Algún programa, algo acá. Acá te agarro todo. Acá en Argentina. Sí, te hago un reemplazo de Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. Sí, te agarro de panelista de Beto Castilla también. Sí, sí. A ver, estoy pensando, ¿no? Y por eso te convoqué y dije, le se lo tiro. La apertura de Showmatch. ¿Qué es la apertura de Showmatch? ¿La apertura de Showmatch? Sí. ¿No te sirve? No, no, no. No lo había pensado, pero... No, no, pero... No, no, me parece raro, pero... Esperá, y si hacemos un mano a mano, un mano a mano hace una entrevista mano a mano, como la que hice con Maradona, ¿entendés? En su momento digo, Pablo Echari y yo ahí charlando mano a mano. ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo ves? El lingote de Guido. No hay posibilidad para hacer el lingote de Guido. No, no te estoy diciendo lingote de Guido. Pero pará, pará, pará. Estábamos por traer a Maluma, se nos cayó Maluma, digo, Echari, nada, persona internacional como vos, te la llamaba a todos lados, digo... ¿Y yo qué carajo tengo que ver con Maluma? ¿Quién quiere que cantes felices los cuatro? No, 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 te la sabes igual, dale. No, no, pero... ¿Qué te pasa, cabezón? Está desesperado. ¿Qué querés? Que me tienen piedras por la calle. Dejate, joder. No, 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 no. No, te estoy ofreciendo algo bien. No, 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 no. Pará, pará. Te lo juro. Te lo titulo. Yo quiero que estés solamente, que estés con nosotros, en la academia. ¿La academia? ¿Qué? ¿Racing? No, boludo. No, claro. No, no, no. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No. No, pero es la academia. No, no, no. No, pero para que te explique, para que te explique. No te preocupes, no te preocupes. Si vas a romper. Pero no, no, el show match. Marcelo, vos sos 3. Pero el show match. No te preocupes. La academia. Pero no tiene que ver con eso. Mierda con esta noche. Vamos, vamos con todo. Vamos, vamos. Aguáquemate, Che. Pero, Pablito, el show match, la academia. No, no la pegué. Llegué acá por cuatro tardes, mira. Espera, espera. No, 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 no. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Alto, alto, alto. Arranca el programa hoy por día en tres horas. Tengo que chequear todo. Acá el que chequea soy yo. Ay, por Dios. Le tengo que tomar la temperatura. Te ayunto como caliente. ¿Qué caliente? Acá el caliente... ¡Ay, no! 38-1. No pote 38-1, por Dios. No, 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 no. Se está acomodando. Acá se acomodó. Ah, pa, caramba. ¿Cuánto da? 38-38. Se es gracioso. Por favor, se es gracioso. Un segundito. Vamos a ver acá y... Aguante. ¿A quién estás llamando? Doctor Gustavo Carrizo. ¿Puedes venir acá a seguridad? Perdón, ¿qué? Lo voy a tener que hisopar, ¿eh? ¿Hisopar no? ¿Por qué me tengo que hisopar? Yo estoy hisopado. No, no, el resultado. No ando con el resultado todo el tiempo acá. No tengo un papel. ¿No trajo la papelita? No, no tengo la papelita. ¿No traes la papelita? No voy a mentir en esto, por favor. Me voy a tener un choripán tranquilo. Me puedo comer siempre un quilombo. ¿Cuál es el problema? Explíqueme, a ver, explíqueme al doctor. Mire que llegó. Desde abril que lo estábamos esperando. No se quiere hisopar. No se quiere hisopar. No es que no me quiere hisopar, doctor. Usted está mintiendo. No es que no me quiere hisopar. No es que no me quiere hisopar. No es que no me quiere hisopar. No traje el papel directamente. Usted está mintiendo. ¿Otra vez los caprichos? Es un capricho. Es un capricho. Yo le puedo decir algo con todo cariño. Se acabaron los caprichos. Vuelvo otra vez. Esto terminó. Los caprichos son otro momento de la vida. Porque yo lo conozco. Usted se pone caprichoso y no para. Hasta que no lo consigue es que sí, que sí. Yo lo conozco. No es así, doctor. No es así, doctor. Los lunes arrancame más tarde. Más temprano. El miércoles no voy que hay fútbol. No es así, doctor. No, ¿cómo? Estaban colegiales. Sí, ando. Estaban colegiales. No le estoy diciendo. Colegiales me voy. Voy a Don Torcuato. Invade. Llega, invade Don Torcuato. No es así, no es así. Colegiales de Don Torcuato son 20 minutos, 20 minutos. Y además hoy nos está faltando justamente 20 minutos porque se nos cayó Maluma que venía a cantar hoy. ¿Se cayó? Sí, se cayó. Pero por favor, le voy a pedir algo. No se lo cuenten a las autoridades del canal. Por favor. Los dos confíen en ustedes. Por favor. ¿Usted le miente a las autoridades? No. No es una manera de decir. No hay que mentir a las autoridades. Por favor. Le faltan 20 minutos en el programa. 20 minutos que sí, se nos cayó Maluma hoy. ¿Le puedo dar una idea? Sí. Usted cuando arranca el programa todos los años. Sí. Empieza, presenta, todo eso. Y en un momento aparece Suárez y Codevila. Sí, están siempre. Se saluda, hace algo. Los dos que no se entiende nada. Sí, sí, sí. Estive 20 minutos, 20, 25. Con eso lo completa. ¿Cómo lo ves? ¿Bien, mal, regular? Seguro. Seguro como que iba a arrancar en abril del 2020. ¡Qué mala onda! ¡Por Dios! Usted sabe que está perfecto para arrancar. El país lo está esperando. ¿Vio cómo dijo Riquelme que evocas el patio de la casa? Sí, me acuerdo de la frase de Román. Yo creo que el 13 yo lo quiero mucho. Para mí, el 13 es el patio de su casa. Ay, qué lindo lo que me está diciendo, doctor. Gracias, doctor. Me siento, me siento. No había pandemia, no había coronavirus. Cuando usted se retiró, ¿se acuerda? Totalmente, totalmente. Pero estoy bien igual, ¿eh? Está para volver. Te noto perfecto, más joven que nunca. Estoy perfecto, muy bien, muy bien. Practica un poco. Eh, buenas noches, América. Chau, 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 chau. No, no. Chau, 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 chau. ¿Qué es esa mierda que hace? No, con un poquito más de lado. Chau, 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 chau. Ahí está, ese es el Tinelli que la gente quiere ver. Vamos con todo. Vamos con todo. Y arranca a las nueve el programa y lo está esperando el país. Perdona, a las diez y media arranca el programa. No, no, no. ¿Qué pasa? Yo me estoy yendo a mi casa, me estoy preparando. A las nueve arranca el programa. A las nueve, a las diez y media. ¿A qué? A las diez y media. ¿Pero qué lo va a saber el de seguridad y el doctor no lo va a saber yo? ¿Usted no habla con las autoridades del canal? No, no. No me digo nada, Fede, el chat. Pero Suar y Codevila están locos. ¿Cómo a las nueve? ¿Hable con Suar? ¿Pero cómo? Están locos, no me avisaron. Pero vaya, corra. Están locos. Por Dios. Gracias, doctor. Fuerza. No, no. Tremendo. Tremendo. Me enteré ahí, por Dios. Una cosa increíble. No, no, qué día de locos. No, menos mal que me avisaron acá. Gracias a Solita Silveira, a Jay Mamón, que lo amo. A Oscar Ruggeri, que me lo llevaría a vivir a mi casa. A Laurita Fernández. ¿Cuándo arranca el programa de Laurita Fernández? Que arrancaba el mismo día que yo también hoy. ¿Qué pasó? Pronto. Ocúpate del programa hoy. Gracias, el Puma Goiti, que me encanta. Gracias a mi mujer, Aguille Valdez, que mamá de colegio era brava. Me confundió con Matías Lámez. Gracias a Paulito y Charri también, que lo amo. Y a estos dos actorazos, que para mí tienen que tener una sitcom en Canal 13, Codevila y Suar. Para mí ustedes tienen que descanse de romper la bola. Entiendo la tira, la problemática de los barrios populares, pero alguna vez déjense de joder y ustedes dos tienen que estar juntos, por favor. Yo se las produzco si quieren. Lo que pasa es que en el canal hace más de 20 años que estamos haciendo una sitcom y todavía no se dieron cuenta. Bueno, y gracias a la Alvear Tower del Grupo Alvear y a los amigos de Dietrich también, la verdad que lo pasamos bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, señores. Ya vienen participantes que van a estar a partir de mañana en la Academia. Acaba de... Justo pensé que era Hernán Piquín, porque dije un grosso que vino. Y no, y es Lizardo Ponce, que ya está acá, al mismo nivel conductor de la previa, junto a la señora Lourdes Sánchez, que también está ahí. Muy bien. Es que no los veo a ustedes con esas máscaras que no se entiende una verga. Perdón iba a decir, no. Ahí está, muy bien. Perfecto. Una pareja que me gustaría que estuviera en la Academia es El Chato Prada y Lourdes Sánchez. A mí me encantaría. Creo que puede ser muy bueno. Él, en las redes sociales, muchos han involucionado y otros han crecido. El Chato Prada, gracias a la ayuda de Lourdes Sánchez, que es una chica joven. El Chato ya tiene sus años, es un veterano hombre, pero realmente ha mejorado muchísimo. Me ha mejorado mucho el baile también. Entonces, yo no sé si no es una muy mala idea que estén acá en la pista. Si a usted le parece, Lourdes... Él el otro día me dijo, yo por vos lo hago. ¡Epa! ¡Vamos, Chato! ¡Eso es! El amor por una mujer. ¡Chato! ¿Usted lo haría por ella? Si yo la convoco, lo convoco acá en este momento a usted, dígame solamente, ¿usted haría? ¿Estaría en la pista? Porque en vez de 24 cambio la promo. Ahora, en este momento me voy para atrás y digo, mañana arranca la Academia. Y en vez de 23, 24 participantes se van a... Todo eso lo hago ahora. Dígame, ¿usted por su mujer... Perdón, ¿usted Lourdes le gustaría estar? No sé si con él, la verdad. ¡No! ¿Con quién querés? ¿Con quién querés? ¿Con quién querés? No sé, no entiendo. Con él le estamos hablando. Primero el Casorio. Pero claro, yo también. Es verdad, es verdad. Si yo voy a salir a dar una conferencia para hablar en inglés, claro, es verdad. Busco un tipo que sepa al lado. Este año elige el jurado y ni en pido me va a elegir el jurado con el chato. Pero a esta altura que te elijan o no te elijan a usted, que es una mujer que ya es una de las mejores bailarinas de la Argentina, que un jurado puede decir y a usted le baje o le suba la autoestima, no podemos, por favor. Bueno, lo pensamos, lo pensamos. No, el lo pensamos es cuando una mujer te dice, ¿querés salir conmigo? Dejame que lo pienso y te respondo. Es no. El lo pensamos es no. Es sí o no. Usted, usted, no quiere decir que en la otra parte, ahora le voy a preguntar al 50%. Usted, ¿sí o no? Eh... Quizás abrir un ritmo. Pero a ver, pero perdón. Bailar con obstáculos. ¿Sí o no? Lourdes Sánchez, está para bailar con el Chato Prada. Después hay que ver si el Chato Prada... Por ahí Chato Prada dice, no, yo ni en pedo. Pero Lourdes Sánchez, ¿está para bailar acá? ¿Con obstáculos? Eh... Ay, no sé, porque mirá si sí. No quiere, no quiere. ¿Cómo mirá si sí? Mirá si sí. Yo te tengo miedo, Marcelo, lo que vos querés. Esto ya... Estamos en vivo. A ver, no sé, más de las 10 de la noche. Lo que yo digo es... A ver, qué rápido pasa el tiempo. Es increíble. Empezamos a las 9 y ya estamos arriba de las 10 de la noche. Lourdes Sánchez, ¿está para bailar? No tenemos mucho tiempo. Lourdes Sánchez, ¿está para bailar en la Academia con el Chato Prada? Sí, Lourdes. No me hagas esto, por favor. ¡Dame, Lourdes! ¡Dame, Lourdes! ¡Dame, Lourdes! ¡Dame, Lourdes! ¡Dame, Lourdes! Perdón, un minuto. Chato Prada, ¿usted está para bailar con su mujer Lourdes Sánchez en la Academia? Sí, el Chato sí. Uy, maduro. Sí quiero. Perdón, sin sonido. ¡Ah! Sin palabras. ¿Está Pede Ruiz? Sí, está Pede Ruiz. Sí. Mañana, mañana lo vemos. Mañana es día de la Academia. Pero si este es un programa que nos nutrimos hace 30 años de los vivos, de las cosas que pueden salir acá. Chato Prada, ¿usted está para bailar en la Academia? Estoy, estoy, Marce, estoy. Perdón, ¿usted dice sí? Estoy, estoy, estoy. ¿Sí, estoy? Estoy, estoy. ¿Sí, estoy? Sí, estoy. No. ¿Sí, estoy? Puede decir estoy, estoy sentado, estoy parado, estoy produciendo. ¿Sí, estoy? Sí, estoy. ¡Bravo! El Chato Prada confirmado. Lourdes Sánchez, ¿usted está confirmada para bailar con el Chato Prada en la Academia? Es como, está un casamiento. Yo soy el cura. Ya el señor dijo el sí. Usted, Lourdes Sánchez, acepta por pareja al señor Pablo Enrique Prada para bailar en la Academia 2024 junto a eximios bailarines de la talla de Lizardo Ponce y otros. Bueno, anda que estoy grosso. ¿2024? ¿Sí? ¿Acepta? Sí, sí, obvio. Señores, se ha formado una pareja. Vamos a la toma de vuelta. Señoras y señores. Y antes de presentar, hoy estuvimos con la gran figura del partido de ayer de Boca. Antes de presentar, hay esta nota. Le digo, mañana arranca la Academia. ¡24 famosos 24 parejas con todo que se vienen, van a hacer de todo! Lourdes, más que la máscara de plástico, se quiere poner la máscara de goma. ¡Chao! Bueno, señores, 24 parejas de estar apagando. Vamos a ver la figura del clásico de ayer. Metió un golazo de cabeza. Después dice, fue falta, no fue falta. A mí me encanta. Como jugador lo quiero siempre en mi equipo. Y metió un gol de penal que le hizo así, no sé a quién, así tremendo. Señores, hoy estuvieron con el señor. Con el señor José María Listorte. Estuvo con el señor José María Listorte. El señor Diego Pérez. El señor Carlos Tevez. Carlitos Tevez, señores. A ver qué dice Carlitos. Un amigo de la casa. Gracias, estudios. Y qué placer tener aquí en nuestro programa a uno de los ídolos máximos de Boca. Está con nosotros el señor Carlos Tevez. Bienvenido. Hola, José María. ¿Cómo estás? Así, con distancia. ¿Cómo andás? Perdón. Bien. No sé, recién me llamaron y... ¿Es niña de pijama? Sí, es niña de pijama. Muy bien, muy bien. Perdón que no, que lo moleste. No saben dónde hay un baño en esta plaza. Hablo bajito porque no lo quiero despertar al sonámbulo. Perdón, señor. Perdón. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El máximo de Boca! ¿Puedo? ¿Puedo? Un saludo para mis amigos de San Martín. ¿Te animás? ¿Te animás? No me lo cobrás. ¿No viste que ahora se cobran los saludos? ¿Cómo le va a cobrar el saludo? Le grabás un video. ¡Qué fuerte! Ahí está. Son los amigos de siempre, mis amigos de San Martín. Ahí está. Para los amigos de San Martín, un fuerte abrazo. Ahí está. Gracias. Yo les dije, muchachos, que les iba a grabar un saludo de Román Riquelme. ¡No me lo cobran Román Riquelme! ¡No! ¡No, no, no! ¡Teves! ¿Qué es Teves? ¿El Pipa? ¡No, Teves! ¡Ah, no! ¡Teves! ¡Tenemos! ¡Claro, está! Con razón ahora. Con razón no la embocas. Siempre está dormido con pijama. ¡No! ¿Hace cuánto que no metes un gol? ¿Cómo no metes un gol? ¿Se puede retirar, por favor? ¿Y saludos? No estoy para atrás, que estamos volando nosotros. ¿Ya lo grabaste yo? ¿Cómo borrámelo? ¿Cómo borrámelo? No, porque yo pensé que era Román. ¡No! A mí me gusta Román. Por favor, te quería preguntar. ¿El presente de Boca es impecable? Digo, en el Campeonato Local, la Copa Libertadores. ¿A qué se debe? ¿Cómo se nota la mano de Pergolini, no? Está haciendo estragos desde la presidencia. Si Pergolini renunció, no está más. No. ¿Quién agarró la manija? No me digas que vos. ¿Eh? A mear, ¿no? A mear. A mear. No, no, quería ir al baño. Le dije que quería ir a mear. Y no me dan bola. Hace media hora que le estoy diciendo que tengo a la vejiga al tope. Pero, por favor, déjeme. ¿Estás pensando en retirarte del fútbol? Ya, bueno, ya estás grande, si bien sos un ídolo. ¿Pero estás pensando en retirarte o no? Es un boludo. Yo no dije nada, pero se cae el maduro. ¿Pero qué se cae el maduro? Y ya, en cualquier momento. Ya está sencillada. Ya quiere decir que te va. Está bien, pero yo vine así para que vos me descanse. Pero te la dejamos hablando. Dale, a ver. ¿Pero estás pensando en el retiro o no? No, no, todavía no estoy pensando. ¿El retiro es mi constitución? Porque vas a la labura vendiendo boletos. Por favor. ¿Cómo te llevas con Riquelme? Bien. La verdad me llevo muy bien. Dale, dale. Déjate ya la pelota. Decí la verdad. El día de tu amigo, ¿dónde van? A ver. Claro, ¿se juntan? Pero bueno, porque está este folclore que entre ustedes no se llevan bien. Digo, ¿esto es realmente una mentira o pasó algo y ya pudieron solucionarlo? No, no. Lo que pasó ya lo solucionábamos en su momento. ¿Qué pasó? ¿A vos o no? No, no. Por lo que pega, no pega fuerte. Riquelme sentí. Mirá que el rock man con los codos era un torero. No, no, no. Mirá, mirá, mirá. Sin mano, sin mano. Por favor. Por favor. Por favor. Basta. Nada. 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 Un poco de respeto. O sea que todo bien. Sí, todo bien. Te hallé más alto yo con los codazos que pegás en la cancha. Y te estás tirando últimamente. Te estás tirando últimamente. Te estás tirando últimamente. Si sube su mano para acá. Están asustitos. Están asustitos. Están asustitos. Están asustitos. Y en pijama. Ahora está bien. Podés pensar ahora porque estás en plena actividad. Pero digo, más adelante ser presidente como... O buscar un lugar como lo hace Román. La verdad que no pienso en eso. Pienso solamente en jugar y en disfrutar. En esta te doy la derecha porque de verdad. Vos tenés contacto con todos los clubes donde jugaste del mundo. Aparte te podés comunicar con los presidentes con el perfecto inglés que tenés. ¿En serio? ¿En serio? Yo cuando te escuché hablar en inglés, pero de verdad parecía Benny Hill hablando. ¡Ah! Jay Wong. Tevez. Charles Tevez. Ahí no te puedo hacer nada porque tengo razón. A ver, ¿cómo dijiste? Very beautiful. No, dije no. No, no. Very difficult, tío. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, perdón. BBC, del hombre. ¡Claro! No aprendiste mucho inglés. No te interesó tampoco. No, no. La verdad que no. Mascherano, por ejemplo, se quedaba a practicar y... Él es River. Él es River. Él es River. ¡No! ¿Qué pasa? ¡No me voy a llevar! ¡Ahí está! ¿Pero qué pasa? A Madrid no vas a ir más, ya me imagino. No, a Madrid voy. A Madrid voy. De vacaciones, pero voy. De vacaciones. ¡No! 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 ¡Por favor, chico! No dejaste la moto. ¿Eh? No dejaste la moto. ¿Sí, viste? Vinieron en moto los dos. Los dos vinieron. Los dos vinieron en moto. ¡Ah! Está muy lindo, eh. Muy lindo. Muy lindo. ¿Tenés alguno rojo y blanco o no? Pijama. Bordeaux. No, de granate no. Bordeaux. Marrón y blanco, sí. ¿Pero qué estás haciendo también? Ahí está. ¿Cómo te imaginas tu futuro, entonces? Cuando te retires periodista, deportivo, representante al jugador. O sea, de acá a dos semanas, digamos. Por favor. Muy bueno. ¿Cómo te imaginas? Ahora empiezo el curso de técnico. ¡Ah, bien! Empiezo a... Lavarropas, televisión. ¡No! Técnico, pero técnico, director técnico. Mirá que es una changa que últimamente... No técnico, no técnico en lavarropas. Lo vas a dirigir a los que arreglan lavarropas. No, no, no. Pero si no se te entiende desde acá al lado, si te va a atender a los jugadores en la cancha de fútbol. ¿Eh? Te vas a tener que subtitular los pijamas. Basta, basta. Basta. Bueno, ¿y cómo viene la línea de pijamas? Me gusta, ¿eh? Perdón, ¿pero lo podemos ver? Están buenísimos, en serio, ¿eh? Están muy bien. ¿Y hay varios modelos? Me imagino la esposa se dé calentada. Pero la tenés que remar dos semanas para que te dé bolillas, tu esposa, en la cama. Con eso. Yo ya estoy casado. ¿Qué tiene que ver? Hay que regar la planta todos los días. ¿Está bien? Hay que ser romántico con la esposa todos los días. ¿Todos los días? Con esto ya sabés que... Bueno, vamos diferente. Vamos diferente. Y ella que también hace camisones. No, me muero. ¿Qué es esto? Póngase una feria americana el día de mañana. No, 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 no. Y hay que buscar cualquier cosa. Claro. No había leído. Apache, claro. Mirá vos. ¿A dónde trabajaste vos? Sí. ¿Viste? Sí. ¿Te molestó en su momento cuando Marcel Araujo te bautizó el Apache? O sea, corría esa bola que te había molestado mucho que te diga el Apache. Y al principio sí, ya después son los dos. ¿Qué quiere que te ponga Villa Hortusa? Que te pongan de nombre. Una patada. Sí, como las que se, pero permanentemente. Y no te amonestan que tenés coronita. ¿Cómo es el asunto? Le regalas pijama a los referis. ¿Qué mierda le hacen? Por favor. Y esto le voy mandando. Claro. Mándale uno negro que diga acá la tarjeta amarilla, aunque sea que se saquen uno. Menos mal que se está jugando sin público. Si no, los chifinos. Otra que los hermanos cuestan. Otra que los hermanos cuestan. Bueno, Carlos, la verdad nos hemos divertido muchísimo. Muchas gracias por tu sentido del humor. Ahí tenés a Marcelo. Mandale un saludo. Decirle lo que quieras. Bueno, Cabezón, quiero mandarte un fuerte abrazo. Un saludo grande. Chao. Muy bien. Gracias, Carlito. Un fenómeno. Yo como hincha de River te digo que es, la verdad, un fenómeno. Es ídolo. Un crack, un crack. Pero igual. ¡Anda! ¡Qué grande, Carlitos, querido! Que lo quiero mucho, eh. Lo quiero mucho, Carlitos. Un beso gigante. Hemos compartido hermosos momentos en Europa también. La verdad que gracias a él, a Adrián Rocco, a su manager. Y quiero mandar, aprovechar, mandarle un beso especial a mi querido amigo, a un gran compañero de trabajo que hoy no está presente. Compañero nuestro que es Dieguito Pérez, que perdió a su mamá Arminia. Así que todo mi cariño, Diego, nada, la quería mucho a tu vieja. Todavía recuerdo esos especiales del día de la madre donde estaba tu vieja participando. Y bueno, ayer ya tuvimos la oportunidad de hablar. Pero bueno, no quería dejar pasar este momento para decirte que te quiero mucho, que te mando un beso gigante, que te mando todo mi amor. Fuerte, fuerte abrazo a la distancia y que ojalá que puedas estar rápidamente con nosotros. Gracias, Diego. Amiguito, querido, gracias, de todo corazón. Bueno, señoras y señores, señores, se viene, atención, hoy tenemos un cierre, tenemos hoy espectacular, un cierre musical, no, impresionante, con un homenaje que para mí va a ser muy, muy emotivo. Señores, y ahora va a llegar el compañero de aventuras del señor Adrián Suárez. Artista espectacular, ha crecido en este programa, sí, sí, el compañero de aventuras de la noche de Suárez. Señores, sí, aunque diga que no, no, por eso se pone el barbijo, porque no le da. Señores, un gran artista, despliega su talento en el escenario, juega con su voz, nos hace soñar, actúa, baila, canta. El nuevo showman de la calle Corrientes. El hombre que viene de Lomas de Zamora, caminando entre los barcitos ahí en la peatonal. Señoras y señores, hoy nos viene a delumbrar con un espectacular musical, eh. Es no un amigo de la casa, es de la casa. Señoras, señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Martín Bossi. Un, dos, tres, cuatro. ¡Dale! Sí, sí, claro que sí. Un programa con todos los protocolos. Los angelitos están ensopados hasta el culo. Volvió su imagen, volvió el empapé del prime time. Vos sos Ortigosa a régimen. Vos sos Horacio Cava con dos celulares. Genio. ¡Súbime la música! Y ahora, rebrote de celebridades que vienen a saludarte. ¡Gran presentación! ¡Dangerous! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué bien! ¡Y, juntabas Margarita, sermante! ¡Hola, flaco! ¡Ya sé que te trate bastante mal! ¡Te quiero, pero te llevas en la flor y me dejas del flanelón y me doy! ¡Gárselo igual! ¡Oh, inmortales! ¡El grito sagrado! ¡Levanta la pista, Ruiz! ¡Libertad! 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 Y esto la culpa la tiene Rocio Guirado Díaz y lo digo porque tengo código y barrio! ¡Ya! 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 ¡Y! ¡Ya! 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 ¿Qué estáis cocinando? ¿Qué estáis cocinando? Bailá, bailá del ritmo. Vivís, estás vivo, flaking y forringy. Bueno Marcelo, ¿qué haces? ¿Volviste? Si ahora tengo que volver yo, me diste una idea. Volvamos juntos, tenemos que volver a transformar a este Suecia. Y hacer la comodanza tranquilo. ¡Y no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Quedate en casa. Bien Alberto. Hablé con un par de expertos en los cuales suelo consultar y Marcelo es esencial. Recuerden a todos y a todas que volvimos para ser mujeres. Volvimos para ser mujeres y mejores. ¡Tené, nena! Queremos un programa empoderado por eso. Pintate los labios Marcelo. Póngale puya a Jope. Entangue en el chato para que sienta enloquecer una mujer profundamente. ¡Suar, anda a laburar! ¡Anda a laburar! ¿Quién me agarró la pelota aquí el Lelo? Marcelo, te quiero mucho, respeto mucho toda la gente que viene acá, vizca a Barcelona, vizca a la Academia, vizca a Coltore. Pongamos huevos, volte de cocina, vamos a bailar, la puta madre. ¡Vamos Leo, querido! Marcelo, yo también jugué en el Barcelona. Te quiero hacer un canje. Vení, todavía soldado, te venís con Bruno Pitón. Espero que no se achique con el frío. Marcelo, es un chiste, Marcelo está feliz. No sé de qué se ríe. ¡Hola, hola, hola! ¡Mierda! Me di la segunda voz y de Sputnik, vuelvo pronto, chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No me llamaste más, sos un desagradecido. No, no, la voy a llamar, la voy a llamar. Sos muy talentoso, estás hermoso. Señoras y señores, voy a presentarlo a él, al magnánimo, es su noche, volvió Marcelo Hugo Tinelli. ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches a todos! Hoy, una pareja seguirá sentenciada. ¿Quién seguirá? Coco Fernández y Carol Shee, o el chaqueño Palavecino y Roy Mayweather. Y recuerden que con la llegada de este programa, a la desesperanza, le decimos chau, chau, chau. ¡Vamos! ¡Vamos, Martín, chau! ¡Muy bien! ¡Vamos todavía! ¡Me encanta! Señores, ¿está? Hola, Marcelo. Me encanta que esté acá el señor Martín Bozzi, que se ha criado en este estudio. Bueno, primero, gracias, flaco. La verdad que estoy emocionado. Yo también, estoy muy contento de estar aquí. Hoy, hacía más de un año que no actuaba y encontrarme con mis compañeros recién, que les quiero mandar un beso. Tenés a los mejores humoristas y a las mejores humoristas. Son la parte más sana de mi vida como actor. Agradecerte a vos. Estás, nada, para mí sos como mi viejo televisivo. La verdad que estoy muy nervioso. Nunca temble tanto en cámara. Este es un break a la angustia. Todos sabemos lo que está pasando. Pero este es un break a la angustia. La gente te está esperando. Es esencial que estés acá. Y digo, qué nombre, ¿no? La academia. Porque para mí ha sido una escuela en la vida y en el laburo. Me ha dado amigos, me ha dado la posibilidad de laburar, de mostrarme. Y trabajo a mi vieja, que siempre trabaja en la productora. Que, nada, estoy muy feliz. Y, nada, le da su fuente de trabajo a muchos actores. Hoy se necesita. Y por más que te critiquen, que la chupen, porque la verdad que vuelve a trabajar a todo. Y si canta, si canta, si canta o que no, tú y Sanchao, no importa. Vamos a tener que respetarlo. Y la verdad que la lista que presentó Wayne, está Canilla y Ruggeri, que son internacionales. Está Calvo, que jugó en Boca. Está Villalba, que jugó en River. Ulises, que es rebueno. Y la verdad que... Y Cristina, gracias por haber estado tan bien. Gracias, Cristina. Perdón, ponen la música. No, no, no. Quiero, vamos para, distanciamiento social. Contacto estrecho. Te cago, siempre, ¿no? Te rita. Les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Qué están festejando? ¿Qué están festejando? El programa. Trabajó una hora en dos años. Pero le picó la cepa de la vagancia y no encontraron la vacuna. Ya está grande, no quiere más. Adrián lo exige, lo pone al aire. ¿Por qué lo insisten? Háganle un chequeo general. Llamen a un caifa y que se vaya a su casa. Atender al nenito. ¿Cómo se llama el nenito que tuvo hace poco? ¿Cómo se llama? Lorenzo. Lolo, Lolo. Siete años. Lolo, Lelé. Todos iguales se llaman en la familia. Y encima no tiene una cana. ¿Cómo puede ser? Gracias, señores. Fuerte el aplauso. Gracias, Martín. Gracias. Los quiero mucho. Chao. Te queremos mucho. Chao, Martín. Gracias a Lolo y Eugenia y a las chicas. Chao. ¿Pero qué tuvieron que ver Lolo y Eugenia? Se lo hizo todo solo, perdido. Señoras y señores, ¿saben con quién estuvieron los taxi boys? ¿Con quién? No, no, tenemos un problema y todavía seguimos. Ya como arrancamos a las nueve, yo siento que ya hicimos como seis horas y son las diez y pico. Señores, me encanta que sea Lourdes Sánchez, el Chato Prada, recientemente confirmados. Acá en la academia, la pareja 24. Ya mañana comienzan a ensayar el doble cubo. Ya empiezan a pensar qué imitación van a hacer, señores. Bueno, si vienen, ¿saben con quién estuvieron los taxi boys? Con la señora Moria Casal, la diosa. Una diva absoluta, la One. Mirá, por favor, los taxi boys, en esta noche la apertura de Showmatch. Vamos. Vamos. Nos pidieron que traigamos para este arranque una verdadera number one. Le dijimos no a Thalía y Shakira, pues preferimos Ben Gamor y a Casal. Mientras ella es conductora, bebé, empresaria, influencer, vanguardista de moda. Marcelo estuvo en patas y pijama en su casa viendo series todo un año de jodas. Conozco a más de uno acá, mejor cierro el pico. Tenían otro color de cabello. Yo ya veía taxi boy con Sofía en la panza. Please, no se hagan los pendejos. Si como Luis Miguel Marcelo su serie propone, habría que ir haciendo casting de cabezones. Si Moria hace su serie con su lengua afilada, te aseguro que habría media parándula enfadada. Es fácil hacer humor con este equipo. El que quiere acá improvisar. Ustedes pueden sanatear largo y tendido, que Pachu la rema con su risa. Es mentira. Ahora él bailando se llama la Academia. Un hombre un tanto bien futboleo. Están más grandes, ¿no, estos muchachos? Que siempre se habla de venir a llamarse el gallilero. Moria, ¿cómo haces para estar en tan buen estado? Garna en dos minutos, ya no puedes estar parado. Tengo muchos chongos, aunque ya soy abuela. Y si querés llorar, llorar, que esta reina te consuela. ¡Bravo! ¡Diosa! Señores, ¡diosa total! ¡Tremendo! Señores, se viene un segmento. Muchas gracias, Moria Kazan, diosa, impresionante. Se viene un segmento impresionante que ahora lo vamos a presentar. Miren los participantes. Primera vez que los vamos a mostrar. Arranca el viernes 28. Convocamos a los políticos más importantes de la Argentina. Miren los que se vienen, por Dios. Un reality picante. ¡Vamos! Está llegando el reality más picante de la televisión. ¡Ah, tremendo! ¡Todos ellos! ¡Ah! ¡Ah! Muy pronto, Poli Tiché. ¡No, no, no! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! 14 participantes. Cristina, Mauricio, Sergio y Malena, Horacio y Diego, Axel, Máximo, Patricia, Sergio, Santiago, Hugo, Ginés, Alberto, Llega, Poli Tiché. ¡No! ¡Vamos, todavía me encanta! ¡Por Dios, me encanta! ¿Cuánto arranca esto, Cope? El otro viernes, no este viernes, el otro viernes. La gran pregunta es quién maneja la cocina, quién maneja la cocina en este país, en Poli Tiché. Es Cristina o es Alberto, por Dios, señores, me encanta, me encanta ver a nuestra jefa de coach. No me canso de decirle en este programa ahí, ¿eh? ¡Señoras y señores! Que sí, no quería decirlo porque era una sorpresa. La conductora para mí, la número uno de la televisión argentina. Nosotros dejamos de existir hace tiempo, somos como los dinosaurios. Ella es la vigente, mi amiga personal. Pensé que estaba en Punta del Este y me dijo, Gordo, te voy a ver. Gordo, me di la vacuna. Gordo, me di las dos dosis. Y ella está acá. Fuerte el aplauso para presentar a mi amiga. Es de otra pantalla. En este primer programa, en esta apertura del ciclo de Showmatch de la Academia. ¡Fuerte el aplauso para la señora Susana Jiménez! ¡Míralo! Hola, hola, hola. Hola, subime un poquito, por favor. Subime un poquito, por favor. ¡Ay, qué bárbaro este estudio! No te encontraba. No, 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 pero nos podemos agarrar o no. Por favor, bienvenida, me encanta que estés acá. Te vi cuando te vacunaste. Sí, yo me quería vacunar acá, pero no me dejaba. Viste que me anoté, ¿eh? ¿Acá? Sí, sí, sí. Yo también me anoté acá, tardó un poco, pero me pude vacunar acá. Bueno, pero vos tuviste más suerte. Yo no sé, me anoté y me pedían pasaporte, cédula, libreta de enrolamiento, título del primario, la última boleta de las expensas. Me pedían si el 08, ¿te acordás del fitito? Que me compré en el 72, así que me cansé. Y dije, no, 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 no. Entonces, bueno, me vacuné, pero quería vacunarme acá. ¿Vos tuviste la primera dosis, mi amor? Yo tuve la primera dosis, sí. A vos ya te pusieron. Me dieron la Sputnik a mí, ¿eh? Así que guarda. ¿Te pusieron ya la... Sí, pero en Uruguay no estaba la Sputnik. En Uruguay tenemos otra vacuna. ¿Qué le dieron a Susana? ¿La AstraZeneca, la Pfizer? ¿Eh? La única... No, no, no sé. No, mira. No sé, no sé. Pero la verdad que acá somos de primera, ¿sí? Somos un país de primera... Gracias. De primera dosis, porque la segunda, ¿viste? Que no llega, ¿no? Y además está rarísimo todo, ¿viste? Que te ponen latas, latas de miércoles de todos los países. Te ponen la turca, te ponen la brasilera. Sí, es verdad. Te ponen todo, ¿sí? Son las cepas, claro. Más que telenovelas, parecen como cepas, ¿viste? Sí, sí, sí. No me cagues ahí el chiste, te iba a matar a vos. Cómo se le extraña a Susana en la tele. Estás más flaca, te quiero decir que estás más flaca. Estás divina, estás hecho una bomba y que viniste con los susanos, además. Venga, tomá, esperá, agarren eso. Yo quiero que bailes un poquito, por favor, algo que me hagas. Por Dios, sos la número uno para mí, la conductora, pero choreo. El resto, esperá, ¿dónde están? Por Dios, ni las vemos. Y como soy, vos no sé, la gente me quiere más que a vos, ¿viste? Vos no sos muy... Es verdad. Y yo, ¿viste que a mí me perdonan todo, pero a vos no? A mí no, 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 totalmente. A mí me quiere más. Y me quedé este año sin espacio. Así que ahí el Chauto y Jope me dijeron que por ahí... Acá hay espacio, mirá todo el espacio que tenemos, Susana. Te podemos hacer un lugarcito para vos, olvidate. Hay espacio, así que... Le dimos espacio hasta la jefa de coach, que tiene, mirá cómo las han puesto este año. Hasta escenario le han puesto, no sé, para hacer qué y qué están haciendo ahí las tres. Que se queden con él. Y las bailarinas aplauden porque le dio trabajo a las chicas, no sé por qué aplauden a tres señoras grandes, que divinas, pero bueno. No, son fabulosas. Y bueno, me vine, ¿viste? Y estoy flaquita y me vine, me preparé. Así que prepárenme un bailarín para este año. Pero no hay un mango, ¿viste? Que no hay plata. Estamos en una telepandemia, Susana. Acá hay espacio, pero no hay plata. No, no puedo creer lo bajo que se maneja. No, viste que ya ni Marley viaja por el mundo. Nadie, nadie. Ya Marley viaja por acá, por la Argentina. Hace por el mundo desde el patio de su casa. Es una cosa terrible. Imagínate que en mi época, viste que yo regalaba un millón de dólares. Un millón de dólares, claro. Un millón de mangos, claro. Un millón de dólares que era un millón de pesos. No, 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 no existe ya eso. No, por eso, hoy olvidate. Claro, imagínate que yo hiciera eso, pero se anotaría, no sé, hasta el presidente Alberto Fernández. Totalmente, no tengas dudas, lo teníamos al presidente anotado. Y con eso paga la deuda del Club de París. Susana, por favor, solamente un baile, un baile tuyo, por favor. Mirá el Lomaso que ha pelado Susana. Hay que ir a Punta del Este, mirá lo divina que está Susana, por Dios. A ver, vamos a hacer. A ver, vamos a hacer. Esto se terminó, ya no importa. ¿Cómo fue que ocurrió lo que sigue? Lo que importa es seguir, la vida es así. Está mejor que lo que se fue. Me queda mejor a mí este lugar. No, tremendo, muchísimo mejor. Engalanás este lugar, engalanás esta pista. Pero, ¿sabés qué? Me hacen señas de que tengo ahí el buque bus que me está esperando. Se vuelve un buque bus, Susana. Yo me despido. Un aplauso para la señora Susana Jiménez. Chao, mi amor, mandale un beso a todos allá en Punta del Este. Cualquier cosa se comunica. Cualquier cosa nos comunicamos. Y si no te digo a través de Mirta. Que te reemplace tus guanitas. Chao, gracias señores. La señora Susana Jiménez, una diosa espectacular. Qué divina que está. Está mucho más flaca, mucho más estilizada. Está divina. Qué gracia. Bueno, hoy los chistes no sabés si decís eso y después quedás bien con otro. También los que están gorditos están estilizados, están bien. Todos están bien. Hoy están todos bien. No puede decir una cosa ni otra. Pero bueno, señores, me quedé con ganas de ver a los políticos. Me quedé con ganas de escucharlos hablar. Quiero escuchar ese testimonio. Son tipos tan inteligentes, tan interesantes, tan bancados por toda la sociedad. Que digo, por favor, a ver algunos testimonios. Después los vamos a ver ya cocinando. Acá se van a abrir las hornallas, las mesas, las sillas. Sí, van a cocinar acá en vivo. Por Dios, todos los viernes. Entonces, por favor, a ver, quiero su testimonio. El país los está esperando un cachitito. Por favor, señor director. A ver. Todo el tiempo me preguntan dónde está Alberto. ¿Dónde está Alberto? Alberto, Alberto está en el horno, chicos. Hemos recibido un horno en pésimas condiciones. Y voy a tratar de cocinarle todos los platos a todos los argentinos y argentinas. Sí. Es más que para Politechev. Estoy para equilibrista del siglo Solé. Porque viene Alberto y me dice, pongámosle pasadubas, no sea la empanada. Viene Cristina, crack, y se la saca. Cuando vienen ellos a comer, sacá la sal, saquemos la pimienta, porque esta cena va a ser una bomba. ¿Sabes qué estoy notando, Diego? ¿Qué pasa, Dací? Que acá hay muchos a los que les encanta el protocolo, porque aprovechan para lavarse las manos todo el tiempo sin que nadie se queje. Sí. A esos hay que agarrar lo del cogote y darle un grosbif en la narga. ¡Axel! El panqueque, como todos y todas y todos sabemos, puede ser dulce o salado. O sea, juega dos puntas. Y si juega dos puntas es porque puede también dar un giro de 180 grados. ¿Se entiende o les armo un croquis? Mirá, Bernie. En la cocina uno tiene que tener mucha creatividad. Vos me das una pistola teaser y yo te flambeo un merengue en diez minutos que quiera mejor quemar huevo tamaño. Ya mandé a secuestrar todos los raviolis, ¿ok? Nada de mernuza y quemamos diez planchas que decían L, S, D, R. Al final eran los sorrentinos de ricota. Sonaba raro, ¿viste? ¿Qué querés? Escuchá, a mí me gusta cocinar, ¿eh? Porque no me gusta perder tiempo en la cocina. Cosas rápidas me gustan. Poner y sacar, ¿entendés? Microna, poner y sacar. Nosotros ahora pusimos uno. Si se empieza a quemar, lo sacamos seguido. Y Hugo, pudo. A mí me gusta la rosca y que no me rompa los huevos, compañero. Porque si no, después de todo. Bueno, la verdad que cuando me comunicaron que tenía que estar en Politiche fue una sorpresa enorme. Lo único que yo hago bien es la limonada. En casa de la limonada la hago yo. A mí me gusta Concentrada y a Juliana Guada. Y Ginés con la vacuna. A mí me gusta todo. Me gusta la nerca. Yo te morfo todo. Pero tengo un límite. El perro. Porque el perro debería ser el mejor amigo. El perro nunca te va a traicionar. Que existen los chefs del odio. Hoy me criticaron. Me criticaron porque hice una pizza y la puse en el microondas. Sencillamente puse una pizza en el microondas. Porque en la Argentina de hoy el horno no está para bollos. ¡Soy bueno! ¡Me encanta! ¡Por Dios! ¡Soy bravo! ¡Qué bueno! ¡Me encanta Polity Chef! ¡Por Dios! Yo lo que quiero saber, digo, va a haber, me encanta, me encanta. ¿Va a haber un eliminado que el club va a ser eliminado o no? Más adelante los eliminarán. ¿Van a cocinar, no? Pero que la gente tenga la posibilidad de eliminar. Esto sería espectacular, me parece a mí. Que la gente diga, este me gusta y este no me gusta. ¡Sí! ¿Van a cocinar? Canta a Hoppe, claro. Hoppe, ¿sabes qué pasa? Hoppe, estaba acostumbrada de Brito. Entonces, claro, me mira como si me cambia, me cambia. Yo lo veía el año pasado, digo, ahí está, fue de Hoppe. Señores, acaba de llegar de los Estados Unidos. Acaba de llegar el vuelo de American Airlines. El ex presidente de la nación, Mauricio Macri, pasa a saludar, que va a ser otro de los que va a entrar en la casa. Bienvenido. Tremendo. Se acaba de dar la vacuna en los Estados Unidos. Y ante todo, gracias por una cantidad de figuras impresionantes que pasa a saludar en este primer programa. Estuvo Susana. Y lo vimos. Y va a participar. Y no para participar en Polity Chef. La verdad que increíble. Así que, bueno, bienvenido ante todo. Primero queremos saber, está más flaco además también. Están todos más flacos. Pasaron cosas, pasaron cosas, querido Marcelo. Qué lindo es volver a verte. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me vive con la valija de Antonieta porque me tardó mucho en la cinta. Así que le dije, vayan ustedes porque mañana tienen meeting la chica. Perfecto. Bueno, ¿cómo les fue Miami? Cuénteme. Bueno, la verdad que primero dejame decirte que vos estás muy bien, estás muy lindo. Y volver a agradecerte que volviste porque hiciste las cosas bien. Bien. Porque en la Argentina de hoy, cuando alguien hace las cosas bien, tiene que volver. Como volvió Marcelo, que la gente lo extrañaba tanto. Así que es lindo volver a verte. Como la gente extrañaba también el matambrito de la pizza. Que la verdad que está pasando cosas con el matambrito que nos estás viviendo. En mi gobierno todos comían asado. Y ahora, ¿qué está pasando con el asado? ¿Qué pasa con el asado? Tanta bandera, bandera con el asado. Ni asado banderita, no tenemos nada. ¿Cómo encontró Miami? ¿Me encontró bien? Muy bien. Miami fue muy bien. Fuimos a trabajar. Hicimos una timbrada. Una de las timbradas. Ah, timbrada en Miami. Guau. Hicimos una de las timbradas más importantes de la Argentina. Viendo a todos los argentinos que decidieron irse a Miami. ¡A tu culo! Y para preguntarles qué es lo que tiene que pasar en la Argentina para que vuelvan. Claro, perfecto. Y la verdad que ver a esa gente me da mucha pena. A los que se fueron y ver a los que están sufriendo en sus departamentos que oportunamente pudieron haber comprado con tanto esfuerzo. Están sufriendo de no volver. Así que hicimos eso. También estuvimos reunidos. ¿Se dio la vacuna? Sí, obviamente. ¿Cuál se dio? La Johnson & Johnson. La Johnson & Johnson. Perdón, perdón. ¿La de una dosis? Sí, me puse una acá y otra acá. Son dos. ¡No, no, no! La Johnson es la única que tiene una sola. Hay que poner un solo el brazo y ya está. ¿No es las dos? En Estados Unidos, Marcelo, con lo que yo quiero que pase acá. Si vos te querés poner una, te pones una. Te querés poner dos y te pones dos. En cualquier lugar del mundo uno se cae y se pincha con una artracénica. O sea... Claro, uno se cae y ya está vacunado. Solo en... Es una locura, es un horror. Solo en Argentina estamos deseando que un vuelo de aerolínea nos traiga un puñado de vacunas. Y encima que viajan en viaje turista, o sea, en el clase turista. Así es otra cosa, te cuento. Yo no quiero tampoco quedar como que el expresidente se fue a vacunar a Miami. Yo fui a trabajar a Orlando, estuvimos en Disney. Fui con Antonita y las amigas. Le mando que se acuesten temprano, mañana tienen meeting temprano. Bueno, está bien, está bien. Y bueno, yo estaba en... Mira dónde me vacuno, para que entiendan... ¿Dónde se vacunó? En la playa. Ah, ¿usted fue de los quillos de la cola en la playa? Estaba en Island Beach. ¿En Sunny Island? Bajando por... ¿Sanee Island? Sí, en Sunny Island Beach. Estaba tomando sol. Se mueren con esto, porque yo no lo podía entender. No sé el primer programa. ¿Lo puedo contar o...? Sí, estaba tomando sol. Estaba tomando sol. Antonita jugando, Juliana también. Cierro los ojos en un momento, digo... Porque estoy pensando en el segundo libro, a ver qué iba a... Ah, ¿se viene el segundo libro? El primero se llamó, ¿lo leíste? No, no lo leí, pero se llama... Primer tiempo. Y el segundo, segundo tiempo. Segundo semestre se lo llamaba. Todo lo que... Todo lo que vamos a volver a hacer cuando volvamos. Pero, espérate, cuento. Se mueren con esto, entonces... Se mueren, se mueren. Estaba ahí tomando... Cierro los ojos y empiezo a escuchar. Chú de Lollipop, chú de Lollipop. Digo, Lollipop son los chupetines. Sí. Un vendedor ambulante diciendo... Chú de Lollipop, chú de Lollipop. Como acá que te digan... A los pirulines, a los pirulines. Me levanto y digo... Chicas, pirulines, ¿quiénes quieren? Yo, yo, las nenitas del... Estás contando con Aneto como uno... El barquillero tenía la plaza en Mar del Plata con mi papá y mamá, claro. Pero él era de los Lollipop, de los chupetines. Y entonces, bueno, el pirulinero, lo llamo, viene con un delantal blanco, una persona con cara... Y le digo, bueno... ¿Pero a qué viene? Te vengo... How much is los Lollipop? Y empieza a sacar los pirulines. Y me dice... Me mira, un hombre muy bueno, le mando un beso, no sé acordar. Me mira y me dice... Excuse me. One vaccine master, me dice. ¿Cómo? One vaccine master. ¿Quiere una vacuna, maestro? El que me vendía los Lollipops. Le ofreció la vacuna. Y yo quedo anaurado y digo, ¿pero cómo puede ser? ¿Y dónde las tenés? Y saca una heladerita. Un trucho. La polla en la arena. Y digo, ¿qué vacunas tenés? ¡Un reventador! ¡No! ¡Un reventador! Con hielo seco salía el humito, hielo seco. Y me dice, mirá, tengo una Pfizer. ¿A cuánto? Tengo... ¿Qué vacunas tenés? Pfizer, Pfizer al agua. Me dice... ¡No! Una AstraZeneca granizada. Tremendo. Juliana decía, es un horror lo que está pasando. Y yo decía, pero gorda, gorda, mirá lo que está pasando. No, increíble. Y los chicos cuando lo... Bueno, y la cuestión que me di las cosas. Y lo peor de todo es que le digo, ¿cuánto sale? Y le digo, ¿cuánto sale? Y me dice, por los pirulines, 15 pesos. Y por la vacuna. Y me dice, no, la vacuna va de regalo. Es un gancho para vender los pirulines. Una cosa increíble. Bueno. Nos vemos. Ingeniero, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, perfecto. Vamos. Me hace acordar cuando se inunda más. Gracias. Muchas gracias. Me encanta. Este programa no termina más. No termina más. Este programa no termina más. Sí, porque arrancamos temprano, ingeniero, de verdad. Sí, sí, totalmente. Se lastimó. Señores. Se lastimó. Se me agarró. Se esguizó ahí. Se me agarró. Le tiró en la salida. Es una cosa increíble. Bueno, señores, estoy sorprendido. Sigo sorprendido con el estudio. Es una cosa increíble. La verdad es impresionante. Se han pasado a toda la producción. Muchas gracias. Ya lo dije ayer. Se lo dije en el ensayo ayer a todos y lo vuelvo a repetir hoy. Lástima que no se los puedo volver a decir a Suárico de Vila que los turros ya se fueron. Se quedaron dos segundos como siempre y ya se las tomaron. Una cosa increíble. ¿Está ahora ahí? No sé, no se fueron. Sí, se las tomaron. Bueno, señores y señores, vamos a ver. Sigue la constelación de figuras pasando por aquí por este primer programa de Showmatch. Este que es un especial de humor. Mañana vamos a arrancar con la academia. Mañana no vamos a tener Ángel de Brito en el jurado, pero mañana va a estar Jimena Varón en el jurado. Va a debutar también Hernán Piquín en el jurado. Va a estar Pampita embarazada en el jurado. Y en reemplazo de la señora, no, perdón, del señor Ángel de Brito va a estar la señora Guillermina Valdés embarazada. No, no está embarazada. ¡Eso! Querían ver si estaban atentos a la burudeza que yo decía acá. Señoras y señores. No, mamá no está embarazada. Es un chiste. Señores, bueno, atención, señores. No, porque se quedó con menudo. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora, para mí uno de los mejores conductores de verdad que tiene la televisión argentina. Me encanta cómo conduce, me encantan los monólogos que hace, me encanta como humorista. Me parece un capo total. Está en el éxito de este canal, es uno de los éxitos de este canal que se llama 100 argentinos. Dicen, señoras y señores, vuelven los tanguinos a la pantalla de esos mangos. Y cantan hoy con el amigo Darío Barazzi. Vamos, Darío, querido. Salud, la barra. ¿Están todos hisopados? Sí. Entonces, afuera los barbijos. No vine solo, vine con un argentino que vale por sí. Volvió showmatch y para cantar con los tangueros, pedimos a la bien, pero vino este invitado. Yo acepté venir acá porque pensaba que en vez de estar ustedes, iba a estar Pablo Granado. Si los argentinos dicen que éxito en el 13, la está rompiendo y de algo estamos convencidos. Que si nosotros con el humor no funcionamos, nos reemplazan con el zorro o con los perros de Guido. Darío Barazzi, actor como Charly, aunque con barbico, sos el crocodile. El chiche atrasa y les digo, va con onda, ya estoy llamando al INADI y que intervenga Viquidón. La gente en tu programa ganan premios a patadas, al contrario que el ciclón que ya no fue acordado. Pero se lo vuelve después de una pandemia y que esquimos el destino, lo cruzo de nuevo con la cadena. Me preguntaría todas las tardes con los participantes y contestan Malciarenga. Ese carácter lo conozco y me recuerda a Sofobis de Caliente cuando perdía jugando a Chile. Y que conducís, te veo el showmatch. Marcelo está grande, practica el chau, chau, chau. Conduciría a Showmatch, estaría bueno, lo único que pido, traigan un bonita nuevo. En cabezón por Dios se terminó la vigilia, todo frente a la tele a disfrutar en familia. Quédate en casa, cuervo, yo que vos no arriesgo, barrumo a los setenta y sopa siempre viejo. Un beso grande, un beso grande, gracias, muchas gracias Darío Barazzi, realmente te admiro profundamente para ser un conductor del carajo, espectacular, impresionante, lo digo siempre y has tenido un éxito, estás teniendo un éxito increíble, un suceso maravilloso con 100 argentinos dicen, así que muchísimas gracias, me encanta que estés en este primer programa y gracias a Marina, que es la mujer de Cacho Castaña que nos autorizó a usar el tema Café en la Humedad. Señores, queremos hacer un cierre diferente para este programa y la verdad que queríamos hacer un cierre musical. Creo que la, me voy a correr porque si no van a empezar a descubrir a los que tenemos acá atrás que son grosos, grosos de verdad. Y la verdad que me encanta porque uno en pandemia ha empezado a rememorar un montón de cosas de su vida, por lo menos a mí me ha pasado eso, siempre uno, este encierro en el que estamos todos, nos pega como que empieza a recordar momentos lindos que uno ha tenido en la vida. A mí particularmente me pasó que empecé a recordar momentos musicales maravillosos de la época de Vadí y compañía, año 83, de la época de Ritmo de la Noche, de los primeros videomatches de los 90. Y se me empezaron a venir un montón de canciones y le decía al Chato y a Fede la otra vez cuando charlábamos que yo vi una película espectacular que se llama El Gran Pez, que me parece maravillosa. Y ese final cuando él lo están llevando ya en el final de su vida y él va mirando todas esas figuras que han pasado y que han quedado en su vida, ya sea visualmente, auditivamente. Y me empezaron a venir un montón de canciones y me empezaron a venir canciones que todos conocemos. Esa que vos decís, una que sepamos todos, una que cantemos todos. Bueno, hoy vamos a rememorar para este cierre grandes éxitos, olvidate, los van a hacer bailar ya, les digo, bailar, emocionarse. A mí me hacen acordar mucho a mi historia y es la de todos nosotros realmente. Y la verdad que es un lujo tener a todos estos músicos extraordinarios en este primer programa que hayan venido para hacer este cierre musical. Porque también me gusta que la televisión le pueda dar espacio nuevamente a muchos músicos argentinos, músicos nacionales espectaculares, que hoy no tienen por ahí un espacio donde puedan estar también. Y nosotros podamos disfrutarlo porque me parece que un gran show así también, como yo digo, y lo decía en las notas previas a este primer programa, que tiene que tener producción nacional. Me parece que la música nacional tiene que volver a tomar el centro de la escena y más con todas las cosas que están pasando. Entonces, me parece maravilloso que ellos puedan tener un lugar y que a partir de acá podamos tener nosotros, por lo menos en Video Macho, lo vamos a hacer los viernes, para que podamos tener la música esa que siempre escuchamos y que nos quedó. No necesitamos ni decir el nombre del tema, que vos decís, ah, mirá, ya sabés el estribillo. Y todos los que están acá, los que van a cerrar hoy, van a saber o van a cantar temas que todos los vamos a conocer. Así que olvídense. Y lo más lindo, que acá viene lo mejor, que se han prendido para una movida, que me parece que para terminar este programa y terminar la pandemia esta tremenda que estamos viviendo a nivel mundial y acá en la Argentina también, y con tanta gente que hemos perdido. Pero no me quiero ir con esas palabras que después voy a cerrar el programa, pero digo, estamos viviendo momentos muy difíciles. Y creo que hoy tenemos que homenajear nuevamente. Yo me acuerdo que arrancamos la pandemia y aplaudíamos siempre a los médicos y después dejamos de aplaudirlos. Creo que hoy tenemos que reafirmar ese aplauso a todos los que están ahí en el frente de batalla, a los que siempre decimos, primero que se vacunen los esenciales. Y dentro de los esenciales, los médicos, los camilleros, los enfermeros, todos. Bueno, hoy este homenaje es para ellos, para ellos que están ahí en la primera línea del fuego. Este homenaje, estas canciones de grandes, grandes cantantes argentinos que están acá en vivo y para mí es un lujo, son grandes amigos de la vida. Han compartido esta carrera conmigo y con todos ustedes. Señores, cierran ellos y este es el homenaje que le hacemos desde Showmatch en este primer programa a todos los médicos de la República Argentina. Y el personal de salud, vamos, ustedes, vamos. Nubes de magia y calor y noches que encienden deseos, nunca me dicen que no. Y giro entre ritos y fuego, eso que tanto quiero. Wouki, Veneza, buena natureza. Wouki, Veneza, buena natureza. Wouki, Veneza. Cuando piensas en alguien, sin hacerte preguntas, y murmuras su nombre mil veces, cuando estás en penumbras. Cuando lloras por alguien, es que estás muy jugado. Y te quedas mirando la luna sin saber por qué. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida, y se ordenan las piezas del rompecabezas, ya nunca la olvidas. Cuando amas a alguien. Amor, ya sé que es imposible perdonar. Las noches que yo no te pude dar. Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel, y ya no puedo creer que el secreto que metamos en el fuego murió. Y mató de un solo beso a nuestro amor. Y hoy te recuerdo en mis brazos, amor. ¡Vamos, Marce! ¡Diosa! ¡Vamos, Marce! Yo no sé, no sé cómo dejarse morir, morir esta pasión. Pudo más la fuerza del engaño, y así, así todo acabó. ¡Qué es eso del mar de gato, corazones rotos! ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! ¡Qué es eso del mar de gato, corazones rotos! ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! ¡Arriba! ¡Vamos, Marce! ¡Vamos, Marce! ¡Vamos, Marce! ¡Vamos, Marce! ¡Vamos, Marce! Ya llegan a comparsos muy conocidos en el mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los murieros. Llegan con este ritmo, ritmo de Murga muy popular, y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta, ¡y que se escucha! ¡Vamos, Marce! ¡Vamos, Pipo! ¡Los estudiantes les queremos saludar! ¡Decorando esta canción con orgullo y compasión! ¡Estudiantes, estudiantes, estudiantes! ¡Vamos, Pipo! ¡Vamos, Pipo! Yo te pido, por favor, no me busques Y vos solo tenés reproches Y te guste que para tanto chan Me dijeron que no hay nada igual ¡Allí viene poniendo el mundo! ¡Listo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fazame, Martín! ¡No se vino la pachaca! ¡Dale, esperado! ¡No pares nunca más! ¡Los chicos se quejan si la noche es larga! ¡La chica se deja! ¡Yo de todo se acabo! ¡Chari, charuera! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Me muero con Fabiana Cuando estés mal Cuando estés solo Cuando no estés cansado de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo timblar ¡Hola! Cuando me mires a los ojos Y mi mirada es en otro lugar No te acerques a mí Porque sé que te puedo asimar No pienses que estoy loco Es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo Estoy comunicado con todo lo demás Por eso Cuando estés mal Cuando estés solo Cuando estés cansado de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular Cuando te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular No te olvides de un hijo de ser Que te puedo estimular ¡Vamos! Señores, fuerte el aplauso para ellos Fuerte el aplauso para los músicos Que ahora los voy a saludar Y fuerte el aplauso para todo el personal de salud Que ha venido hoy en representación De todo el personal de salud de la República Argentina Que han estado trabajando denodadamente En esta pandemia tremenda Y en este final del programa Donde estamos llegando ya al cierre No podíamos no dejar de reconocer Todo el trabajo maravilloso Que han hecho en el primer lugar de la batalla Ahí donde muy pocos se animan a combatir Asistiendo a tanta gente Y han sacado tanta gente adelante Quiero darles un gran aplauso a ellos Que este es el gran aplauso que decía Que quería terminar diciendo Vamos a seguir aplaudiendo A todos ellos que son quienes realmente nos cuidan Que son nuestros héroes Los que se merecen el reconocimiento realmente A toda la gente que está acá A todos médicos, enfermeros, ambulancistas A todos los trabajadores de la salud Así que a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina Felicitaciones porque realmente Ellos son los que están luchándola desde el primer día Realmente Más allá de que por supuesto Lamentamos muchísimo todas las pérdidas De mucha gente querida que se nos ha ido Realmente todos tenemos gente muy cercana Que hemos perdido en esta tragedia En esta pandemia Que tenemos que respetar y mucho permanentemente Yo quería agradecerle muchísimo Primero a ustedes Porque realmente me hacen llevar a un momento maravilloso Que me emociona mucho en mi vida Que realmente tiene que ver mucho con Juan Alberto Badía Con muchas cosas Muchos de ustedes Yo me acuerdo que les hacía notas En la trastienda de Badía y compañía Acá en Canal 13 En el estudio de Constitución Después lo que era Ritmo de la Noche Y todo lo que eran los musicales de Ritmo de la Noche Los comienzos de Videomach Y tantas cosas hermosas que pasamos Así que para mí es un lujazo que estén acá Así que gracias Pájaro Gracias Cucho Gracias César Bananá Porredón Gracias Bahiano querido Gracias Marce Morello Gracias CAE querido Gracias Pipo querido Y gracias Me hiciste emocionar Cuando entraste cantando de mí Me largaba Estoy llorón Viste que si a uno Nada Es un momento que uno se emocione mucho Pero gracias por hacerse de mí En homenaje a todos ellos A todos los que se han ido también Y al maestro Charlie García también Que le mandamos un beso gigante Y este tema maravilloso Bueno Gracias a la dirección musical De Tomás Mayer Wolf Que espectacular Y bueno Y hasta acá llegamos Señoras y señores Hasta acá llegamos Nos tenemos que ir Sí Nos tenemos que ir Señores Gracias a todos ustedes Ya hemos pedido un gran aplauso A todo el personal de salud Vamos a trabajar en pandemia Hoy tuvimos Gracias a Dios Todos los hisopados negativos Y eso nos pone muy pero muy contentos Para poder trabajar Pero cuídense por favor Hoy vamos a hacer Una fiesta después del programa Pudimos volver a laburar Y lo más lindo Que pudimos darle Vuelta otra vez Una vuelta de tuerca Para poder volver a hacer Este gran show De la televisión argentina Que lo vamos a estar haciendo De lunes a jueves con la Academia Y los viernes con el Showmatch Y están convocados Los músicos argentinos Para que vengan también Los viernes Los viernes tenemos que hacer algo Con ustedes Por favor Ese tiene que ser Nuestro espacio Bueno Hasta acá llegamos Felices de volver a la tele Felices de volver a la pantalla De Canal 13 Muchísimas gracias A todos por acompañarnos Gracias a todos Los que nos han dicho Cuando vuelven Cuando vuelven Bueno Acá estamos A partir de ahora Esta semana de lunes a jueves La semana que viene De lunes a viernes Y a partir de ahí Nos van a tener que agotar Todas las noches Acá en la pantalla del 13 Señores Mañana Debuta la Academia 23 nuevas parejas Se van a enfrentar Una competencia impresionante Y arrancamos con el doble cubo Que está increíble Señores Hasta acá llegamos Nos tenemos que despedir Nos están sacando del aire Qué loco esto No estuvimos hace como dos años Estamos Es increíble Bueno Les mando un beso gigante Los quiero mucho Estoy feliz Estamos todos muy felices De volver a la tele Nos vemos mañana Chau Gracias Nos vemos mañana A las 9 de la noche No se olviden Que estamos antes Chau Hasta mañana Gracias Muy lindo vernos a todos Mis compañeros A todos Chau Hasta mañana Chau 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 Chau